Fueron los primeros perdidos, el contraste más fuerte, sumergidas en el desgarro del mundo y rodeadas de tiempo y espacio, abrumadas por el dolor, la pérdida y la caída, la luz cegadora y la oscuridad profunda, complementos perfectos, nacidas por y para la eternidad, olvidadas, sin causa, sin forma, sin recuerdos, sin voz. Y despertaron y se encontraron. No sabían del bien ni del mal, ni del miedo ni de la ira, ni de la tristeza ni del amor, de la alegría ni la discordia. Solo se tuvieron la una a la otra. Y en aquel caos absoluto tuvieron el conocimiento del ser. Y entonces les invadió la amargura de la incerteza a la que se enfrentaban. Y tuvieron un miedo atroz, un tormento sin fin. Con temblorosas manos se acercaron, la una a la otra. Apreciaron que eran muy distintas. La oscuridad era grande, ominosa, negra como el abismo y con largos brazos. Y como había llegado antes, había extendido su cuerpo. El mundo ahora era sinuoso y oscuro. La luz era pequeña, resplandeciente y tímida. Pero allá donde había luz, no había oscuridad. Y cuanto más se acercaron, más crecía la luz. Y menos oscuridad existía. Y esto le hizo daño. Su hermana, su única aliada en lo desconocido, la hería con su presencia. Y la luz no supo de esto. Así que siguió acercándose a su hermana amada. Tan cerca estuvieron que pudo haber sido una nueva cosa, que no era luz ni oscuridad, sino un nuevo ser. Pero nunca fue. Y nunca jamás podrá ser. La oscuridad gritó de dolor cuando su presencia era invadida. La luz en sí misma eclipsaba a su ser. Y sin haberse percatado, crecía y ahora incluso fue del mismo tamaño que oscuridad. Y sintió un miedo mayor, tan grande como nunca había sido. Y se convirtió en un sentimiento nuevo. Algo que la embriagó por completo. Y fue la ira. Y con su grito de rabia, creó. Con un gesto dio forma a su rabia, de forma inconsciente e innata. Y creó a Dornir, la primera espada. Y con su mano la alzó. Fue blandida por la oscuridad. Y atravesó su filo a la luz en un sencillo movimiento. Cuentan que el tiempo mismo se detuvo, impactado por el suceso. Y cuentan que la luz cayó de rodillas. Y que la oscuridad, a ver lo que había hecho, arrojó a Dornir, que se perdió por siempre. Y abrazó el cadáver de su hermana. Y sintiendo las consecuencias, viendo lo que había hecho, sintió el dolor más profundo. Y en aquel momento, dio vida a los cuatro. ¿Ha dicho Dormir? ¿Esto no sale en Sábado del Colossus? Hola, iglesia. Me alegra de que hayas podido acudir a mi llamada. Dime qué te preocupa. ¿En qué puedo ayudarte? Clériga del polvo. Te encuentras en el despacho tú sola. En el despacho principal de Asimar, el clérigo, el líder de la Catedral de Óminos. Esta mañana ha enviado un mensajero al lugar donde te alojabas. Diciendo que... que podías ir a hablar con él y a tratar tus asuntos. ¿Has hecho algo antes de ir a la Catedral? Sí. Muy bien. He entrado en comunión y tengo unos... nuevos hechizos. Muy bien. O sea, no sé ya si has vivido cada partida. Sí, sí, sí. Mejor, mejor. Dime cuáles, dime cuáles. Es así. Te lo sigo ya. Detectar alineamiento. Ajá. Curar heridas leves. Ajá. Y provocar miedo. Vale. Mismo. Vale. Y las plegarias las tengo. Sí. Muy bien. Vale. Vale. Entonces, ¿qué has hecho? Eh... ¿Pero qué he hecho antes? Sí. O sea, un mensajero haya entrado y dónde te ha encontrado. Lo podemos pasar muy rápido. Ya estás allí, pero... Ah, en mi habitación. Si me quieres contar qué ha pasado hasta que llegaras a la Catedral. Estaba en mi habitación, en el cuarto de la posada. Entonces, él ha subido a la posadera. Me ha dicho que un mensajero preguntaba por mí. He bajado. Me ha dicho que asimil el clérigo Balogarín y yo me estaba esperando. Y me ha vincido hacia la Catedral. Muy bien. Al entrar, estaba terminando una ceremonia. No hay misas como tal. Los Balogarres no tienen misas como tal, pero hay pequeñas ceremonias distintas que tienen. Al terminar, te ha visto y te ha indicado que le sigas. Vale. Entonces, pues, le sigo y vamos a su despacho, ¿no? Una cosa solo. Si alguien puede entrar en el directo y decirme si la música se escucha bien o un poco más baja o alta, perfecto. Sí, vale, pues, Salem, te... Bueno, sí, nada. ¿Puedo ofrecerle una taza de té? ¿Alguna infusión? Creo que se escucha muy alto a ti, Ángel. No, gracias. A mí muy alto. Prefiero ir al grado. Estos días han estado sucediendo cosas muy extrañas. Y que lo diga, en este mundo nunca se sabe. ¿Usted también se ha percatado? Hemos tenido últimamente ciertos... Ciertos problemas políticos, pero aparte de eso no suelo salir de la iglesia. Y menos de la ciudad. ¿Qué clase de problemas? Porque igual la información que estoy dispuesto a regalarle tenga relación con ellos. Si se puede saber. Realmente creo que les doy mucha importancia. Son movimientos extraños en las unidades del ejército que se mueven. También los exploradores hablan del aumento de la presencia de monstruos, pero... Nada extraño, en realidad. No hubiera oído eso, pero tal vez estén relacionados. Todos los sucesos. Demasiadas casualidades en muy poco tiempo. Puede ser. Puede ser. ¿En qué puedo ayudarla, entonces? ¿Para qué ha venido aquí? ¿Ves que se sirve una infusión de un líquido marrón? Que huele fuerte, como un poco mal, pero él se la toma. Qué asco. Bien, pues, como compañeros de profesión, venía a pedirle un favor y a hacerle una advertencia. También venía a preguntar sobre los diversos sucesos que han estado ocurriendo por aquí. Pero, primero lo primero. No sé si está al tanto de los sucesos que han habido en las tierras del resto. Sucesos extraños relacionados con la Iglesia de la Sangre. Cuando nos mencionas a la Iglesia de la Sangre, se le ensombrece un poco la cara. Soy consciente del trato que tenéis con ellos. Que los soportáis por todo el poder que tienen. Pero tenéis que tener cuidado. Más que de costumbre. Bueno. Han estado bien. Los Injalen de la Sangre operan como vosotros en el este. En las tierras de Revenader. No suelen molestarnos, pero... ¿Ves que se levanta y se queda mirando a una ventana? Realmente detesto sus purgas. Van en contra de todo lo que nos enseñaron luz y oscuridad. Van en contra de todo. Son monstruosas. Pero no podemos hacer nada con ello. Son, como tú has dicho, una fuerza poderosa. Y los fieles de la Sangre están más aferrados a ellas que a nosotros. Los balobargios. Pero al fin y al cabo somos lo mismo. Bueno. Espero que no seamos exactamente lo mismo. La verdad es que la situación está empeorando. Uno de los pueblos más al este, uno de los pueblos del silencio, ha sido arrasado. Recientemente. Le doy esta información porque hemos tenido mensajeros. Hay unas minas al sur de esta ciudad a las que yo me dirigía. Unas minas que no aparecen en los magas. Y tenemos constancia de que algunos miembros de la Iglesia de la Sangre operan por aquí. Tal vez algunos sucesos tengan relación. Y somos conscientes de que han habido, o sea, que la Iglesia de la Sangre están luchando. Hay luchas de poder. Entonces, cualquiera que se interponga su camino va a ser eliminado. Y en este caso, ese pueblo del viento, que realmente no hace daño a nadie, pero tenía influencia en algunas ciudades, fue arrasado. De la noche a la mañana. Desaparecedor. Entonces, vengo a avisarle. También quería pedirle una información. ¿Con qué...? ¿Sabe usted...? ¿Con qué...? Perdón, discúlpeme, pero... ¿Con qué potestad, con qué prueba se basa en... en esa acusación de conquista tan... tan grande? ¿Por qué cree que los Inyale me están conquistando? Eh... A ver... Yo misma estuve en aquel pueblo. Yo misma vi toda la devastación causada. Había restos de magia. Y los únicos beneficiados de la desaparición de ese pueblo eran los seguidores de la sangre. La influencia que tenían los seguidores del silencio en algunas ciudades desapareció. Y los únicos beneficiados fueron ellos. También había restos de magia allí. Se podía sentir. Varios sucesos han sucedido después. Envíe un mensajero a mis superiores. Podrán darse más información. Está bien, lo tendré en cuenta. Enviaré un pájaro dentro de poco. Aún así, como le digo, desde aquí no hemos tenido personalmente nunca malos tratos con los Inyale. De hecho, hace unos años colaboramos con ellos para un asunto que ocurrió aquí, pero no es relevante. Ocurrió hace unos cuatro años. ¿Qué tipo de asuntos? ¿No hace tiempo puede volver a darse? Verá, yo... No fue nada, fue un fugitivo. Se ve que un bandido, un hereje que había asesinado a unos mercaderes estaba... Se había ocultado en la ciudad. Venían... Vinieron dos Inyale de la sangre y dos clérigos balobarquios de Revena. Dijeron que estaban seguros de que se escondía aquí. Pero no pude ayudarles. No conocía dónde estaba ese refugiado. Lo siento mucho. No le puedo ayudar en más. Aún así, los pocos Inyale que hay en Lanaria... No son tan estrictos con sus enseñanzas como los que hay en Revena. Pero dígame, ese no es el asunto. Lo que la trae aquí. Al menos eso ha dicho. Ves que se sienta en la silla de nuevo. Con un poco de dolor de espalda. ¿En qué puedo ayudarla? Primeramente quería hacerle una pregunta. ¿Conoce una reliquia? ¿O sabe o tiene alguna información de una reliquia llamada el cáliz de la sangre? ¿Le suena de algo? El cáliz de la sangre... El cáliz de la sangre... No, la verdad es que no me suena de absolutamente nada. Lo siento, no estoy puesto en la información de las reliquias. Como sabes, la balobargia no cree en lo material, sino en lo espiritual. Así que aquí no guardamos objetos que creamos que tengan poder. Lo siento mucho. No aparecen en nuestras bibliotecas. ¿No sabrá de alguna biblioteca oculta, algún sitio donde pueda ser la información? Puedo intentar mover mis contactos, enviar unas cartas, quizá una a la escuela de magos. Pero de momento es todo lo que puedo hacer, lo siento mucho. Está bien. Segundo, quería preguntarle por el clérigo del viento. Viergal. ¿Qué es? ¿Él? El viergal del viento. El viergal del viento. Ah, el hombre que trajeron. La verdad es que me costó mucho identificar la armadura que llevaba. Sí, los viergales del viento no estaban extintos. Pensé que eran una simple leyenda. La verdad es que me sorprendió bastante cuando lo trajeron. Sus heridas están causadas por algún tipo de infección oscura. Una magia que va más allá de lo que los mortales podemos curar. Así pues, trajimos a unos sanadores mágicos y junto a unos par de clérigos estamos intentando curarle. Se recuperará, pero tardará unos días. Esta vez sí, la verdad es que es uno de los sucesos, uno más de todos los sucesos extraños que están ocurriendo últimamente. Desde luego, no es nada normal encontrar eso ahí. A un hombre de ese tamaño, de ese calibre. Si puede ayudarle en algo más, aquí me tendrá. Muy bien, gracias. No, nada más. De momento es todo lo que quería saber. Que la luz sea como el alivio. Que la oscuridad ampare tus actos. Y que la luz guíe tu camino. Es que la luz guíe tu camino. Una pequeña reverencia. Y puedes irte. Debo. Muy bien. ¿Qué quieres hacer a continuación, Salem? No lo sé. Vale, pues mientras lo piensas, vamos a otro lugar. Hay un cerbero de tres cabezas revolcándose en la hierba. Sara ha muerto. Es maravilloso. Sí, Sara ha muerto muy fuerte. Sara. No soy yo. Bueno. Zimrel. Esta mañana sabías que tenías que ir a ver a terror porque llevaba ya un tiempo sin verte. Así que dime qué has hecho. Pues salí de la ciudad y me dirigí hacia donde estaba a terror. Y pues simplemente fui con él a cazar. Fui con él a cazar, a pasar unas horas con él y a... Ha sido bastante pronto entonces, porque ahora es por la mañana. Sí, sí, sí. De madrugada. No me podía dormir y salí de la ciudad para ver a terror, para saber cómo estaba. ¿No podías dormir? No. No me gusta el barullo de la ciudad. Demasiado ruido. Y hay mucha gente que habla. Muy bien. Pues estás ahí, acariciando a terror. Y... Nada. Simplemente estás ahí. Estoy tumbado debajo de un árbol, junto a terror, y acariciándolo y disfrutando de... del ambiente y mirando hacia la nada. Pensando en mis cosas. Muy bien. Compártenos algunos de esos pensamientos. Pensando en... en mi tierra y en todo... y en todo lo que perdí en su momento. Sin saberlo estás mirando... Bueno, sin saberlo, sin darte cuenta estás de nuevo mirando hacia... Hacia el sur. Hacia el sur. No seas como ellos, Zimrel. La rabia y el odio no traen más que desgracias. Debes salvarlos a todos, Zimrel. Toda vida es valiosa. Escuchas. Escuchas en tu cabeza eso. Ah, vale, vale. Es que ha aparecido la imagen de Asimar y digo, coño, este hombre está... No, no. Lo puedes quitar, lo puedes quitar. Ya les puedes ir quitando. Ya, me la haré un huevo. No, les puedes quitar. De pronto ves que terror se pone de pie y se tensa. Escuchas. ¿Qué pasa? Ahora sí que viene Asimrel. Me quedo mirando hacia terror y le pregunto qué pasa. Está mirando en dirección a... No hacia la ciudad, sino hacia... Si estás, no has llegado entrando al bosque, está como desde uno de los laterales. Y si miras, ves a... Este hombrecillo. Un mediano. ¿Un hobbit? Sí, un hobbit. Discúlpeme. No quería importunarle. ¿Qué es ese animal que tiene ahí? Ves que intenta acercarse, pero tiene como mucho miedo. Está a sus buenos 10 metros de terror. Ya, ya me lo imagino. Pues como puedes ver, es un perro con tres cabezas. No hay mucho más que ver. ¿Puedo acercarme? Si él te deja, sí. Y aunque nunca me he hecho responsable de lo que pueda ocurrir. Vale, solo un momento. Vale. Si soy un lanzamiento de dados, llévate el perro lejos. No, ves que se va acercando y... A ver, voy a decidir. Vale. No, no, no. Ves que se va acercando y extiende la mano y terror comienza a olerle. Ves que el terror da un paso hacia él y comienza a olisquear su cuerpo. Es muy bajito. Es como a lo mejor, es como la mitad de ti de pie. Y se pone a... Es como la mitad de mí y ya tiene que ser como una pezuña de perro. Y comienza a olisquearle a este hombre. Y entonces con una de las cabezas comienza a lamerle. Ya, 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 ya. Tranquilo, tranquilo. Ves que saca un... De uno de su zurrón, saca una especie de semillas amarillas y comienza a dárselas de comer. Terror las huele. Y se las come. ¿Qué le estás dando? Oh, oh. No es nada, es solo un poco de sustento alimenticio. ¿Les gusta? Les gusta mucho. Ves que terror mueve mucho la cola y está como muy contento. Básicamente nunca... O sea, es como que le quiere mucho. Es como si de pronto hubiese establecido... Que se la han candilado, vamos. Sí, 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 sí. Es como si hubiese creado un vínculo. ¿Cómo se llama? Terror. Jaja, menudo nombre. No hay muchas criaturas como esta aquí. ¿De dónde es? De lejos, de demasiado lejos. Y probablemente sea la última. Te mira. Oh, eso es muy triste. ¿Por qué? Un animal tan magnífico y tan bello. La gente destruye todo aquello que no entiende y todo aquello que teme. Entiendo. Tiene que ser duro. Se acerca mucho a su cabeza y comienza como a susurrar. A la cabeza de terror. Comienza como a hacerle un susurro. Y terror hace como un... Unos mililadridos muy pequeñitos, pero... Aparte de... Ya, ya, ya. Dice que le encanta estar contigo. Normal. Me salvó la vida. Jaja, jaja. ¿Y tú cómo te llamas? Perdón. No me he presentado. Me llamo Bogipón. Vivo aquí, en Cuarta. Junto con mi padre. Mi nombre es Zimrel. Pero realmente los nombres nunca han importado a nadie. Bueno. Un nombre, al fin y al cabo, es una parte de uno mismo. El nombre da fuerza. El nombre da fuerza. Da poder. Si yo te nombro, digamos que te tengo en mi boca. ¿No lo crees? No sé a qué te estás refiriendo, la verdad, pero... ¿Ves que lo dice como con... Sinceridad, ¿no? Como con... Sí, sí, sí. Qué simpaticón el nombre. Que no lo dice como a broma. Lo dice como que lo cree, de verdad. ¿Puedo preguntar qué haces por estos lares? Ah, pues salgo todas las mañanas. Me introduzco en el bosque y cojo un par de hierbas. Adoro la naturaleza. Simplemente ayudo a mi padre. Ya que él ya no puede salir de su casa. ¿Por qué? Se agacha un poco la cabeza. Está bastante enfermo. Tiene una enfermedad y... Y ya no puede... Me tengo que ocupar de él. Tengo una poción curativa, si quieres. Oh, no, no. Muchas gracias, pero por favor. No hace falta que te preocupes. La enfermedad... Probablemente ni la use, así que... La enfermedad no es mortal. Simplemente le duele y... Le lastima el cuerpo. Vamos, que es la edad, ¿no? No, es algo más. Pero bueno, yo cuido de él y... La verdad es que soy bastante feliz. Dime, ¿has venido a cuarta para quedarte? No. Eres uno de... Y te duele este, mira. ¿Eres uno de esos evintrales? Esos viajeros que luchan contra monstruos. Que no, que no. Que yo busco mi camino. Yo sigo mi camino. Lo que pasa es que... Tengo que acabar una tarea. Y hasta que no la acabes, no puedo parar. ¿Y qué tarea es esa? Perdón, perdón por ser tan... Tan indiscreto. Lo siento. No tendría que haber sido tan mal educado. Mientras habla, el Sideo sigue acariciando a Terror. Y Terror incluso se ha tumbado. Y hasta... Joder, macho, pero es... Que sí, que sí, que está ahí dándole a tope. La tarea consiste en encontrar a alguien que nos debe una cosa. Nada más. Ah, bueno. Si puedo ayudarte en algo. Vivo cerca de la iglesia. Cerca de la catedral. Detrás de la torre. Ya sabes. Si preguntas por Bogipón, seguro que alguien te sabrá decir dónde estoy. Perdón, se me había caído un poco. No, se le ha caído a Ángel, creo. Se le ha caído un poco, sí. ¿A mí? A Ángel, sí. Vale, perdón. La última que he escuchado es Vivo cerca de la iglesia. Vivo cerca de la iglesia. Si preguntas por Bogipón, alguien te sabrá decir dónde estoy. Vale. Mi padre se llama Parne. Vivimos en la misma casa. Bueno, me tengo que ir. Hasta luego, Zimrel. Ha sido un placer haberte conocido. Y va hacia ti. ¿Estabas de pie o sentado? Estaba sentado, pero no le he dicho mi nombre. Sí que se lo has dicho, sí que se lo has dicho. Sí que lo has dicho, loco. Sí. Ah, vale. Me queda loco. Me queda locoísimo, perdón. Sí que se lo has dicho tú. Sí que se lo has dicho, cuando se ha presentado, se lo has dicho. Cuando ha dicho lo de... No, los nombres no me importan, hombre. Bueno, va hacia ti y ves que te abraza. ¿Pero qué haces? O sea, tú sentado y él de pie, estáis como a la misma altura. Si no le haces nada, él te abraza. Te da un abrazo. Vale, pues venga. Sí, 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 vale, pero... Mantengamos las distancias. ¡Adiós! Buen viaje y con cuidado. Y comienza a correr hacia cuarta. Qué monos los hobbits. ¿Qué más quieres hacer? Ves que muy pum, vacía la ciudad y... Yo supongo que... Es muy temprano, ¿no? Aún. Debes ser como a las 8 o 9 de la mañana. Pues si eso, ir a cazar un poco con terror y luego ya dirigirme hacia cuarta. Muy bien. Vamos con los demás. ¿Qué habéis hecho esta mañana? Yo he cambiado a... ¿La rosa blanca era? Sí, la rosa blanca creo que era. Vale, la he cambiado a lanza dual. He estado ahí mis 3 horas en el fuego dándole a lanza dual. Vale. Has hecho eso muy pronto. Bueno, sí. Perdón, sí. Martín y Arasi, ¿qué habéis hecho? Yo me he levantado y me he dispuesto a hacer lo más bonito que se puede hacer. Pasear por la ciudad y pasar por el mercado. Así ya está la gente para ir comprando cosas y vendiendo y observar a los lugareños. Muy bien. ¿Y ahora sí? Lo mismo, pero yo me he ido más por los barrios más bajos y más... No por el mercado, sino más por los callejones. Pero también he estado por ahí dando una vuelta. A los suburbios donde... Es literalmente la noche después del suceso de Dolon. Por eso quería ver cómo iban las cosas por allí, después de lo que le hicimos a Dolon. ¿Qué final? Pues a ver, por orden. Un final de cojones. Por orden. Por orden. ¿Todos escuchasteis... ¿Todos habéis escuchado a Thimrel cuando esta mañana ha salido de su cuarto y se ha ido? ¿Recordáis, sobre todo Martin, recordáis cómo perdió los nervios? ¿Cómo asesinó brutalmente a Dolon mientras mirabais impasibles? ¿Recordáis la brutalidad de cómo le arrancaba el miembro y cómo lo arrojaba la cabeza al fuego? Y sin mediar palabra... Bueno, le estáis viendo por el pasillo esta mañana. Ha sido cuando se estaba yendo al bosque. Si queréis decirle algo. No, yo le dejo pasear. Mejor no meterse con él. Muy bien. Pues si... Dozir, puedes ir a una hoguera que hay en el comedor y poner a templar el arma. Martin, tú quieres ir al mercado, has dicho. Vale, vamos primero contigo. Tú has ido al mercado. Vale, pues el mercado, la parte del pueblo y tal no tiene mucho más que lo de siempre. Están en las tiendas que viste, la de ropa, está la armería, está el boticario. Ves una tienda que parece como un almacén de consumibles. Ahí quizá puedas comprar comida y tal. Ves que hay una mujer, por ejemplo, pegándole a su hijo. En plan, me te has portado mal, no sé qué, no es cuánto. Ves un hombre de calabazas, calabazas, ricas calabazas. Ves una mujer diciendo, Eric, ¿dónde estás, Eric? Eric, ¿dónde te has metido? Y vamos de un callejón en callejón. Ves a un hombre haciendo retratos de una señora que se ha sentado con carboncillo y en un papel. Es un mercado. Dime qué quieres buscar, dime que simplemente vas caminando. ¿Cómo te compras otro sombrero? Ahí ves un par de guardias por ahí, ahí caminando un par de guardias. Quiero ir a la tienda de consumibles y comprarme unas manzanitas para comérmelas mientras paseo. Vale, muy bien. Pues entras y ves que es un almacén súper grande con un montón de sacos, con cereales, con todo y tal. Ahí venden raciones, ¿eh? Venden, aparte de equipamiento básico y tal, venden raciones. Buenas tardes, buenos días, caballero. ¡Ah, buenos días! Es un hombre así, joven, transus 30 o así. ¡Buenos días! ¿En qué puedo darle, señor? Bonito sombrero. Muchas gracias. Mi sombrero es de la suerte. Solo quería comprar unas manzanas para... Tener algún estómago mientras paseo. Un arca le puedo dar cinco manzanas. Son de esta mañana. Con dos manzanas me valdría, a mitad de precio. Las arcas no se pueden dividir, ¿eh? Un arca es el mínimo precio. Sí, sí. ¡Buenos días! Por dos manzanas puede pasarse otro día a comprar algo. Te las da. Se lo agradezco. Que tenga una mañana espléndida. No le he visto mucho por aquí. Es nuevo en la ciudad. Estoy de paso. Bueno, pues si necesita algo, aquí tiene la vieja tienda de Jimmy. Lo tendré en mente, Jimmy. Y me voy. Oh, no, yo soy su hijo, Penrod. Pero bueno. Lo tendré en mente, Penrod. El negocio familiar. Y te vas. Sí, solo quería unas manzanitas. Y sigo paseando. Y no hay puestos callejeros aparte de tiendas. Sí, hay algún puestecillo callejero a lo mejor. Alguna tienda. Pero lo que son, la mayoría son tiendas. Hay algún puesto de madera en plan con a lo mejor fruta o cosas. Pero tampoco te creas que hay la gran cosa. La gran cosa. ¿Qué estás buscando? Estoy paseando sin rumbo. Muy bien. Pasando la mañana. En un momento, giras la... A ver. Giras la... Una esquina y te chocas. ¡Pum! Se le cae... Se cae al suelo cosas. Oh, lo siento, lo siento. Perdón. Tendría que haber estado más atenta. Lo siento, lo siento. Y entonces... ¿Está bien, señorita? Y entonces te mira los ojos. Yo me conozco. Oh, el caballero de las lagas. La señorita de la herrería. Oh, lo siento. Qué maleducada sois. Llevaba troncos de madera en los brazos. Llevaba unos troncos. No se preocupe. Permita que le ayude a recogerlos. Ah, es todo un caballero. Muchas gracias. Me dirigía... Me dirigía ahora a la tienda. Si me... Si me puede acompañar... Le serviré. No tengo nada mejor que hacer. Ah, muchas gracias. Y... Vijo verde. Pues le ayudo. Y me lo llevo para allá. Muy bien. ¿Ves que tenía... Ves que puede cargar bastantes troncos a ella. Pero si le coges unos cuantos no se va a quejar, desde luego. Pues los cojo. Pero pocos. Muy bien. Y Arashi. ¿Tú qué has hecho? Sí. Yo me he paseado hasta Keris. ¿Cómo? Tú dices que has ido a los suburbios. A las partes... A lo que son. No son suburbios como tal. Son los barrios así... Sí, la zona chunga. Muy bien. Pues... Si vas por allí... Ves que ahí hay más guardias. Bastantes más guardias. Me acerco a los guardias y les pregunto que si ha pasado algo. Señorita, aquí no hay nada que ver, por favor. Váyase. Ves que te... Uno... El que no te habla, el otro, te mira con... Guau. Tiene alas. Y... Señorita, aquí no hay nada que ver. Ha habido una pelea, pero... Está controlado. ¿Seguro? Tengo que hablar con mi prima. Vive por aquí. ¿Su prima? ¿No sería tan amable dejarme pasar? Tírame persuasión. Tírame persuasión. Parlamentar tiene que ser. ¿Cuál es persuasión? Parlamentar tiene que ser. Parlamentar. ¿La ves? Sí. ¿La conozco de algo? ¿La he visto alguna vez por aquí? No, lo dudo. Estoy de visita. Tenga cuidado. Una chica sola no debería estar, y menos en estos barrios. Tienen mala fama. No se preocupe, se cuidará de mí misma. Está bien. Pero él le... Pero mi compañero le acompañará. Hans, síguela. A la orden, capitán. Y el que se te ha quedado mirando... Sí, la llevaré hasta la casa de su prima. Gracias. Vale, pues vais caminando. ¿Ves que...? ¿Eh? Sí, dime, dime. No, nada. Voy caminando tranquilamente. Muy bien. Si miras alrededor, ves eso. Que hay guardias. Hay gente. No hay gente, salvo casi solo guardias. No hay nadie en las calles. No estás cerca de la rata... ¿Cómo era? ¿La rata jada? ¿La rata despechada? No me acuerdo cómo era. No estás cerca... La rata muerta. Algo así, estaba muerta. La rata atropellada. Vamos a decir que era esa. No hay nada cerca... No estás exactamente cerca de la rata atropellada. Tendrías que avanzar un poco, pero más o menos recuerdas el camino. Sí, sí, estoy por ahí furulando. ¿Es esta la casa de su prima? No, es por allí. Para serlo sincero, mi prima se dedica a complacer a caballeros como usted. Oh, 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 va, va, vaya. Sí, 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 entonces me guía usted. Yo, yo la escoltaré, sí. Es que, ves que su mirada, intenta no mirar, pero te mira a los pechos en algún momento que tal. Poco ruborizado está el soldado. ¿Y qué hace un soldado como usted vigilando un sitio como este? Pues, es que ha pasado, ha pasado algo. No estoy autorizado, creo. Una pelea ha pasado aquí. No sé yo. Problemas de la guardia. ¿Está todo controlado, señorita? No me cabe ninguna duda de que está controlado, pero no me podría decir un poco qué ha pasado. Estoy preocupada por mi prima. No ha habido... Los heridos son solo... Bandidos, creo. No, solo... Ha sido una pelea de bar, señorita. ¿Dónde está su prima? ¿Dónde vive? Prima, prima. Se pone como muy nervioso, está como sudando. Oh, no se preocupe. Voy a poner una taberna de la zona. Cercana a una taberna de la zona. No sé si la conocerá usted. Se llama... La rata... Algo más. No recuerdo bien. Palidece, palidece completamente. Señorita, esa zona está cerrada al público. No puede acercarse hasta que retinan a los heridos. Oye, sí que hay heridos. ¿Y está todo el mundo bien? Bueno, el hecho de que estén heridos significa que no están... Oiga, la acompañaré hacia donde sea, pero por favor, llegamos rápido. Te tengo que volver a mi puesto. Vale, lo llevo a un callejón oscuro. Vale. A ver, es de mañana, es de día, oscuro, oscuro. Un callejón ahí. Vale, sí, puede ser un pasillo, un pasillo, un pasillo de metro y medio de ancho. Sí, 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 pero eso... Sí, sí, salida. Señorita, está segura de que su... ¿Está segura de que su... Viene por aquí? Ay, vaya. No tiene salida. Me acerco a él y hago como que me caigo y lo arrincono contra la pared. Ay, se va de estar perdida. ¿No podríais indicarme un poco el camino hacia la taberna de la rata que estábamos comentando antes? Sí, 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 la acompañaré hacia donde me diga. Se está sudando ya cada vez más. Está muy nervioso. ¿Qué ha pasado? ¿Quién ha sido a los que han matado esta noche? Pues... Quizá yo pueda serles de ayuda. Pues no lo sé, la verdad. Solo unos mercaderes. Pero no pasa nada. La guardia lo tiene todo pensado. Es más, tenían incluso a alguien infiltrado. Está todo pensado. Y se queda callado. No se preocupe, señorita. Todo estará bien. No hay nada que pueda preocuparla. ¿Alguien infiltrado? ¿Había alguien de la guardia como usted? ¿Está bien? ¡Eh, Hans! Se gira y está... Está el... El capitán mirándoos directamente. Está, es eso. Él pegado contra el pará y tú muy cerca a suya. ¡Oiga! ¡Señorita! ¡Ha dicho que usted iba a su casa! ¡Venga! ¡Váyase! Entonces coge al otro del brazo y le da un... Le da una hostia a él. ¿Qué coño estás haciendo, Hans? Me cago en la hostia. Te deja sola. Estás ahí sola ya. Y el otro... ¡Ah! Señor capitán, yo... Se gira como para mirarte y tal. Ves a Nelo en su mirada. Pero... El capitán es más fuerte y se lo lleva. Le desfide y le dan un beso. Muy bien. Pues se van por el callejón. Y quiero para la rata. Vale. Pues si caminas por allí... Pero por los callejones. Para ver... Para que no me vean los guardias. Porque tienen que haber guardias por allí. Pero es en plan que no te vean... No te vean. O que simplemente pasas desapercibida y tal. Desapercibida. Como una... Vale. Entonces no hace falta tirada. No, nadie te dice nada porque si hay guardias que te han visto... De hecho ves como una mujer que también va por allí. Entonces no pasa realmente mucho. Sí, es en plan... Como una más. Como si fuera del barrio. Si llegas a la rata atropellada... Verás al... Verás al jefe... No tengo la foto ya. Pero aquel... Aquel hombre gordo. Que era el tabernero que os dejó pasar. Ay, tenía leche. Tenía guardias. Bueno, pues hay un guardia ahí. Para acá. Tenía el tabernero. Está el tabernero hablando. Y al lado... Está... Un montón de guardias. Y este hombre... Está ahí hablando con... Con los guardias que hay. Y ves que están sacando... En una carreta están metiendo cuerpos. Y están susurrando. Están susurrando. Están hablando ahí, sí. Pero parece pura burocracia y tal. Pues me quedo por allí... Esperando a que... El hombre anciano... Deje de hablar con ellos para acercarme. Porque claro, no voy a acercarme con el tabernero por ahí. En cuanto meten los cuerpos... El tabernero y el hombre se meten en una carroza. En la carreta donde están los cuerpos. Y se largan. En la zona se queda... Le ponen unos tablones de madera en la puerta. Para que no entre nadie en la rata atropellada. Y la gente empieza a despejar. Ves que los guardias van diciendo a todo el mundo... Lárguense de aquí. Fuera. Aquí no hay nada que ver. Fuera. Fuera todo el mundo. Largo. ¿Hay alguna forma en la que pueda seguir a la carreta? Va por ahí. Puedes seguirla. Pues sigo a la carreta. Va bastante rápida. Entonces... Hazme una tirada de discernir la realidad, por ejemplo. No. Mejor. Hazme una tirada simplemente de estreza. A ver si puedes... Seguirla o si te la pierdes. Simplemente de estreza. Donde está el bonificador de ex... Ahí le das. Vale. Nada. La has perdido. Las callejuelas... ¿Me quedas en mitad de camino? ¿Eh? Sí. A mitad de camino... Hay un momento en que parece que se ha ido en dos. Cuando ya estáis fuera de los suburbios... Ves como que va hacia la ciudad. Hacia el resto de la ciudad. Pero que se ha dividido. Que ya no la ves. Y ahí pasa otra carreta. Y te confunde. No sabes dónde está. Muy bien. Pues... Si hemos terminado los eventos de la mañana. ¿Queréis reuniros en algún lugar? Ah, bueno. Sí. Es verdad. Faltaba... Eh... Bueno. Mientras vas caminando. De pronto ves a... A Martin. Acompañando. Una vez siguiendo la carreta. Ves a Martin acompañando a la... A la elfa. Que está muy sonrojada. Ella lleva más tablones de madera que Martin. Es que está mamadísima. Que se haga por ahí. Y ella va hablando. Sí, no sé qué. Hablando de ella misma. Me acerco a ellos, hombre. Te voy a llegar. Saludos. Parece que hemos compartido. Me temo que esa señorita podría llevar conmigo incluso. Aparte de los trocos. Solo estoy aliviando un poco la carga. Pues podrías aliviarla un poco más. Ella os mira a los dos. Mira también a ti, Martin. En plan... Qué herida, ¿no? No es cuestión de mostrar que soy más fuerte por el hecho de ser del sexo opuesto. Hay que aprovechar las aptitudes físicas de cada uno. Y está más que dotada para poder con todos esos troncos sin que sean una molestia. Sencillamente llevo lo suficientes para que podamos mantener una charla mientras vamos hacia allá. De verdad, no es problema. No es problema, de verdad. Ya estamos llegando. Ya llegamos. Hola. Ves que de pronto todos los troncos lo cogen la mano derecha. Y sosteniéndolos con el cuello y la mano derecha extiende la mano izquierda hacia Arashi. Me llamo Van Riel. Encantada. Eres amiga de Martin. Hola, bonita. Encantada de conocerte. Sí, viajo con él. Me encargo de que no se metan en líos. Hace una buena misión. Es un cielo. Es muy simpático. Gracias. Y dice, vamos, os prepararé una taza de té cuando lleguemos a la tienda. ¿Tienes? Hombre, claro. Muy bien. Vamos, los tres. Vale. Ya, esto fuera de rol. Ahora terminamos esta escena rápido y en algún momento os reunís para charlar y luego ya tenéis que ir a la... Hay que ir a hablar con el... No, a lo del tablón de anuncios. Bueno, eso es lo que tú dices. ¿Cómo se llamaba el duende aquel tío? No, el goblin. Crony, Crony. Tienes que ir a la taberna. Muy bien. ¿Cómo se encuentran en la taberna entonces? Pues llegáis a la... A ver, ¿dónde está esto? Aquí. Llegáis a la herrería. Ah, Martín, si puedes. Te hace así como para que dejes el resto de troncos sobre sus brazos. Pues aquí tienes. Se los paso. Brrm. Y los deja ahí. Los deja ahí. Al lado del fuego. Hace así. ¿Perdón? ¿Arasi? ¿Qué has dicho? Se me está dando el wiki. Ah, ha sido Discord. Ha hecho una explotadita. Está haciendo, ¿verdad? Sí, ha sido a todos. Sí. Vale, ha sido a todos. Ah. Espera, voy a cortar. Ah. Ahora. ¿Ahora? Hola. ¿Hola? ¿Quién falta? Vale, vale, ya estamos. Ya estamos, ya estamos, ya estamos. Ya estamos. Ah, no pasa nada. He colgado yo, he colgado yo. No pasa nada. Todo va bien, todo va bien. He colgado todo. Vale, bueno. Sí, nada. Llegáis a la... Llegáis a la... ¿Cómo se llamaba esto? Perdón. Esto se llama... La hoja incandescente. Llegáis a la hoja incandescente. Y ha dejado los troncos y tal. Si pasáis, os puedo dar la taza de té que os prometí. Me encantaría una taza de té. Claro. Muy bien. Pues si pasáis adentro... Ahora sí, Salem, dime qué es lo que has hecho al terminar de la iglesia. Ah, pues... Creo... He pensado que quizá me quedaba mirando, admirando los murales de la iglesia. Y acercándome a ver si oía algo entre los monjes que estaban ahí. Y como había pasado eso la noche anterior y tal. Pues a ver si se ha hablado algo sobre el tema. Tírame discernir la realidad. Aparte, tírame... Bueno, aparte tíramelo tú también, Arashi. Y luego... ¿Yo? Sí, discernir la realidad. Y Dothril, dime qué es lo que has hecho tú. Pues a ver, yo después de... Después de lo del fuego, si te has levantado pronto... Casi son tres horas, entonces. Sí, es que es eso. Habré terminado sobre las diez o así. Ahora mismo tiene que ser todavía a las nueve y media, sí. O sea que... Pues cuando sean las diez, pues yo salgo de la taberna y me voy a deambular un poco. Muy bien. Simplemente a pasear. Vale, sí. Vale, ok. Arashi, tú tiradas de ahí, escena en realidad. Y la de... Voy, voy, voy. Voy, voy. Y la de Salem. Vale. Muy bien. ¿Qué tenemos? Dos. Ah, tú has fallado. Ahora sí se comen los mocos. Salem. Sí. Tú... Tú escuchas... O sea, tú así que escuchas a los monjes hablar. Si te quedas por allí y tal. No te ven y tal. Dos estaban hablando de sus cosas y tal. Otros dos estaban hablando de las fiestas. Porque ya sabéis, eran las fiestas de cuarta por ahí. Y una monja está hablando de llevar agua caliente. ¿A dónde va, hermana? Voy a llevar al herido esta agua con esta medicina. Ah, sí. Sí. El herido. Y van la mujer y tal. Y respecto a lo que me estás buscando, ¿qué me has dicho? Sobre lo de... Lo que había pasado esta noche. Ves que... Sí que de pronto... Hermanas. Hermanas. Dos monjas hablando. Hermanas. Las necesitan en la parte trasera. Ha habido asesinatos en la ciudad. Y va a venir una carreta con los cuerpos. Ah, sí. Está bien. Está bien. Vamos. El cementerio del pueblo. Está detrás. Está de la iglesia. Justo detrás. En el mapa grande de cuarta se ve justo detrás. Ahora, si tú no has visto una mierda, te metes dentro de la... De la tienda de... De comiditas. Ah, por un... ¡Té! Muy bien. Pues entráis ahí. Y directamente... Está la tienda como mucho más desastrada que la última vez que entraste, Martin. Pero básicamente lo mismo. Está todo ahí. Las armas por ahí. De un lado por otro. Ves que... Que... Que esto. Que... Van Riel se mete detrás del mostrador y vuelve con... A ver. Ahí. Vuelve con... Con un juego de té. Así con tazas dispares y con... Ah, lo tenía ya preparado para... Para mi jefe. Pero supongo que no le importará que... Que toméis un poco. Brindo por ello. Y me cojo un poquito. Muchas gracias. Eres muy amable. No hay de qué. Sois siempre bienvenidos. Ya me dijo Martin que erais aventrales. Aventureros. La aventura nos llama. ¿Cómo así? Me encanta. Siempre he querido ir de aventura. La verdad. Pero prefiero formarme aquí. Bueno. Una mujer que trabaja aquí. Seguro que está pronto lista para... Recorrer su propio camino. Bueno. La verdad es que no lo sé. El lazo es duro conmigo. Y quiero mejorar mis habilidades hasta el máximo. Para ser una herrera errante. Hay mucha gente que requiere ayuda. Y... Nunca está bien que te quedes tirado en mitad del camino. Hombre. Hombre. Si no, tú siempre puedes llevar una carreta a rastras. Y bueno. ¿A qué habéis venido a cuarta? Creo que no me dijiste un asunto pendiente. ¿Lo habéis resuelto? Mira, Martin. En cierta medida. Pero... La aventura tiene que seguir. Todavía no hemos completado todo. No sabemos cuánto más que nos quedaremos en cuarta. Pero... No acabará aquí, por desgracia. Bueno. Entonces nos veremos más por aquí. Desde luego. Si puedo ayudaros en algo más. Con cualquier equipamiento. Con cualquier necesidad. Por favor, no dudéis en decírmelo. 30 segundos. Que no sé cuántas dagas tengo. ¿Cuántas dagas? Las tres ojalitas. Que tengo aquí. Pues... Mira. No me vendría mal. ¿Qué coño suena? Una guitarra. Una guitarra. No me vendría mal contar con unas cuantas dagas más. Arrojadizas. Las gasté todas la otra noche. Bien. Dagas. Dagas. Sí, sí, sí. Las compraste la otra vez. No me quedan muchas. Me quedan cinco. Esas servirán. Cinco dagas. A ver, a ver, a ver. Que me lo... Cinco gadas son... Cuatro. A ver. Son 20 monedas. ¿20 monedas? ¿No suele ser los precios? Ah... No lo sé. Es lo que pone aquí, así que sí. No le... Pero yo creo que me compré por una moneda. Pero porque la última vez te la camelaste, Korey. Camélate la traves, hombre. Estoy seguro de que... Por 10 monedas podríamos llegar a un trato. Déjame tirar... Pero la anterior vez ya te hice un descuento, Martín. Hacemos una cosa. Ahí me hacen falta flechas también. Seguro que podemos llegar a un acuerdo. Ah, claro. Déjame mirar. Tienes que tiene como un papel con una lista de precios y tal. Ahora... Flechas... 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 Vale... Ah... Una moneda cada una. Flechas artesanas. También tenemos flechas de punta de sierra y de punta hueca. Oh, perdón. Se nos han acabado las de sierra. Solo nos quedan de punta hueca. Perdón, lo siento. Las flechas de punta hueca... Eh... Hacen mucho menos daño, pero se quedan clavadas en superficies. Vale, pues... Eso es para hacer el ninja. Sí, pues yo quiero un par. Seguro que por 20 monedas podremos quedarnos con por lo menos 5 flechas y las dagas. Es un buen precio, amigos. ¿Qué? ¡No! Que he entrado ahí. Y detrás tuya... Y detrás tuya... O sea, literalmente... Literalmente, Martín, giras la cabeza... Y este... O sea, tú le llegas a la altura de los botoncitos, ¿vale? Y eso con sombrero. Literalmente besas a este hombre... ¡Banriel! ¿Qué te he dicho de rebajar los precios? Y entonces te mira... Tú te has quedado paralizado. Te mira... El precio es el que es. ¿Lo tomas o lo dejas? Buenos días, señor. ¡Qué sorpresa! Le miro un poco hacia arriba. Verá, el caso es que estábamos comprando mucho equipo toda la semana. Y la cosa no puede sostenerse sin algún tipo de... Aprovechándote de mi aprendiz, porque yo no estoy... No he hecho una sola rebaja... No lo más le interprete. No he hecho una sola rebaja en mi vida. Ni siquiera cuando... Cuando vinieron... Aquellos clérigos. Ni siquiera cuando vinieron los guerreros. Ni siquiera... Nunca he hecho una rebaja. ¡Pum! Golpea el suelo con el martillo. Así que... Tomas el precio completo o te vas. ¡Banriel! ¿Y cuánto es el precio completo, caballero? Te lo he dicho. ¿Cómo era? Cinco monedas por... Cuatro monedas por cada daga. ¿Y las flechas de mi compañera? Las flechas normales... Una... Una moneda por flecha. Y de punta hueca, cinco. Por favor. Las normales... Las normales... Bien. Bueno, elige lo que quieras. ¡Banriel! ¿Has temiado tus tareas? Estaba en ello, Lazo. ¡Banriel! Ve ahora. Sí, Lazo. Y se va. ¿Veis que... No, notáis que aunque... Aunque ha sido severo con ella... Hay como un toque paternalista en la voz de Lazo, ¿vale? Es como... Tira, anda, niña. Es duro, pero... Tira pa' allá que te voy a dar dos tías. Te voy a candelar. Entonces va... Va a Banriel y... Y Lazo se acerca al mostrador y empieza a hacer sus cosas. Coged lo que queráis y ponedlo en el mostrador. Yo cojo las... Vamos, no se lo hace con ella. El salida... Eso lo quería ayudar con los troncos. Es cierto. Banriel tiene que aprender. Que no todo el mundo es de fiar. No, señor. No... Ese ataque hacia mi nombre ha sido muy gratuito. Ahora mismo yo tengo las mismas pruebas que usted de que cualquiera de los dos sea de fiar. Así que ¿por qué sospechar? De simples viajeros. Haciendo negocio. Llevaos lo que queráis y largo. Esta mañana tengo una jaqueca. Está bien, está bien. No le molestaremos más. Me llevo cuatro dagas. Cuatro dagas son 16 monedas. ¿Y de flechas? Yo llevo cinco flechas y una de las huecas. Muy bien. Esos son 10 monedas. En total 26 monedas. ¿Cuánto teníamos? 100. Ahora tenemos 74. Ah, vea, está bien, está bien. Bueno. Vale. Te restas tú el dinero, ¿no? Y todo, vale. Apuntaoslo. Si no os da para apuntar... Si no os da para apuntarlo tal, podéis apuntarlo en un papel y luego tal, con que se parece el este de dagas. Yo es que no puedo estar a tantas cosas a la vez, entonces. Ah, las he apuntado ya. Vale, bien. La flecha es tú igual. Si lo quieres apuntar en un papel o si no, lo que sea. Vale. Está en la hoja de un personaje en sub. En sub, vale. ¿Y de qué conocéis a Banriel? Eh, vinimos a comprar y aquí se quedó. Entiendo. Oye, out of roll, acabo de tener un bug. No puedo ver mi hoja de personaje. ¿En serio? ¿Por qué? Me sale solo el nombre, pero no puedo hacerla grande. Dame un momento. Ah, tienes que ir a Charactersit. No, sí, sí, pero me sale arriba. Martin Sanderson la hoja, pero solo el nombre. Estoy entrando otra vez, eh. Editar, me sale que puede, que está en tu, que está en tu, que sí que puedes verlo, editarlo. Que se me acaba de buguear. O sea, la he cerrado un momento y al volver a abrirla. Bueno, tú me dirás. Vale. Eh, sí. Termináis de la tienda y salís. Eh, ¿cuándo salís? Ahora. ¿Ya puedes verla? Sí. Muy bien. Vale. Pues cuando salís de la tienda, eh, de forma casual, justo en ese momento está Salem. Por allí. Que había dicho que daba una vuelta por allí. Y Dothrir, tú también, si quieres, has terminado ya de calentar la espada. Puedes... El Corisa está muteado, por si acaso tiene que hablar ahora. El Corisa está muteado. Cierto. Que eso sí, tú también has terminado de templar la espada y ahora tienes una, ya tienes una majestuosa lanza doble. Vale, pues yo eso, me voy a deambular y digo, venga, voy a mirar en la herrería a ver si hay algo que me interese. ¿Quieres ir también a la herrería? Venga, ya sí, me encuentro con todos. Pues una vez, o sea, nada más, o sea, les ves salir y tú estás a punto de entrar. Si vas a entrar ahí, permíteme que te avise que la encantadora joven se ha ido y hay como un gigante dirigiendo el lugar con su martillo de hierro. Zimrel, tú has terminado, ¿tú qué quieres hacer? Yo había terminado de cazar y estaban prendiendo el camino de vuelta a cuarta. Si eso, eh, la herrería está cerca de la puerta, pues digo, porque... De la puerta no, pero puede estar cerca de la plaza, que es donde está la torre. Pues entonces paso, estoy entrando en la zona y los veo de lejos y me acerco. Vale. No, pues yo les digo que simplemente estaba deambulando y se me había ocurrido pasarme por la herrería. ¿Y quieres comprar algo? Pues me dieron un poco mal pelo la noche pasada, así que quizá algo de protección no me vendría mal, pero si decís que no es recomendable entrar, pues me voy con vosotros. Cuando llega Zimrel, cuando llega Zimrel al grupo, tú estabas hablando, llega y dice hola, porque es lo que dice Zimrel. Y hay un momento de silencio y podéis continuar. Me vais a hacer el vacío ahora todos. A ver, yo no lo puedo forzar, yo solo puedo intentar empujar vuestras emociones. Hola Zimrel, ahí dentro está todo un descuento dos por uno. A ver si ha pañado la cosa, ¿no? Hijo de puta. ¿Qué haces aquí que no entráis dentro o qué estáis haciendo? Ya se nos ha acabado la oferta, eso no es por persona. Al muchacho le ordenó, lo acaba de echar. No, pues yo simplemente es eso, yo estaba deambulando y he dicho, venga, voy a ver qué hay, pero me encontré con ellos y he dicho, venga, ellos ya salen. ¿Lo que son las armas se pueden...? ¿Qué chorrito? ¿Está triste que está afuera? No, se ha comido 4 o 5 conejos de golpe. ¿Lo que son las armas se pueden qué, Josema? Mejorar, digo. Sí. De alguna manera. Pues me interesa. En la realidad se puede mejorar, claro, lo entiendo. Sí, los herreros pueden mejorar las armas. Pues entro a mejorar la... La aguja. Espera, espera, antes que entres, te digo, ¿qué? ¿Ya has cobrado esa recompensa o aún tienes eso colgando por ahí? Lo tengo en la bolsa. Por cierto, un pequeño dato, Josema dijo por el grupo de WhatsApp que eran 200 monedas, eran 10. Yo pensaba que eran 200. Mierda. Lo he revisado, el Goblin dijo 10 monedas. Bueno, 10 monedas de oro por una polla de enano. ¿Qué queréis, hombre? ¿Está bastante bien? De oro no, 10. Yo no lo he dicho. Los monederos de piel valen bastante más, eh. Los presupuestos acaban de ir a tomar por culo, eh. Con el frichazo. Y le diré, pues, creo que es la venta. ¿Qué, qué, qué? Al menos no es para tomar algo en la taberna. Yo dejo que Thimbrel se acerque a preguntar lo de mejorar la espada y me quedo mirando desde lejos. Yo como que me doy la espalda y me desvaya. Tiradme todos menos Arashi, una de Percepción. Menos Thimbrel también, porque Thimbrel. ¿Por qué yo no? Porque tú la has fallado antes. Y no puedo volver a tirarla. ¿Puedo entrarla? ¿Percepción es discernir la realidad? Sí, no puedes tirar dos veces por un mismo evento. Percepción... ¿Dos 7? Ah, espera, ¿es Percepción o Disperción? Disternir, discernir, discernir en realidad. Sí, hablo como los roles normales, pero este es una fantasía. Vale, pues tanto... Martín como Salem, veis que en la plaza que hay gente y tal y cual, veis que os llama la atención que hay como en un callejón, una esquina, como un hombre agazapado mirándoos, mirando hacia vosotros. ¿Lo conocemos? Desde esta distancia no veis nada más que una especie de hombre así... ¿Veis que tiene barba? Se lo indicó a Dozrir con un gesto. Hacemos así con la cabeza. Thimbrel, tú mientras tanto... Vamos a aligerar un poco esto. A ver, vamos a hacerlo rapidito. Si quieres mejorar un arma... Pero para mejorar un arma tienes que dejarla allí, ¿eh? Al menos unas horas. Ándale. O sea, no la tendrás durante un día. Un día es la partida entera en tuya. Un día es la partida de hoy, sí. Y no... Tengo la chuleta con cuánto cuesta y que pueden hacerle, pero... ¿Tú tienes dinero? No, él no tiene. Todo lo... Pero físicamente lo tiene Martín solo. Claro. Servicios. A ver, lo tengo aquí, por ejemplo. Momento, momento, momento. Reparar un objeto. No. A ver. Ay, no está aquí. Un objeto hecho a medida en la herrería. No. Es que viene este de mejorar, pero ahora no lo sé. A ver. Bueno, digamos que es... 25 monedas. Por darle... Por a lo mejor afilarlo un poco y darle una mejora, pero no va a ser a lo mejor daño más uno, ¿eh? Va a ser de característica. Ah, entonces... Entonces nada. Entonces no. Una mejora... Una mejora de herrería buena requeriría muchas cosas, pero las armas generalmente difícil. Pues entonces no. Olvidaos. Vale. Pues no. Pues eso. Vamos a la caverna. Estáis ahí. Ah. Deberíamos ir a comer. Y darle al goblin la polla. Sí. Vale. Estas 10 monedas son mías, ¿eh? Si vais hacia la taberna... Si vais hacia la taberna, en un momento sí que llegáis a... Espera, espera. Sí, dime. Que cuando hemos visto el hombre ese ahí, ¿puedo tirar... Detectar alineamientos? El hombre se me había olvidado. Sí, puedes, puedes. Puedes hacer detectar alineamiento. Es un conjuro, ¿no? Sí. Vale, muy bien. Sí, yo he olvidado que existía un señor espiándolo. Estáis en la memoria hoy fuerte, ¿eh? Hace falta tomar más aquí. Dios, ¿qué tengo que tirar? Lo de conjuro. Lanzar conjuro. Lanzar conjuro. Vale. Nada. Está muy lejos. Hay mucha gente. Miras fijamente como que tus ojos se cierran los alrededores para intentar fijarle, pero tienes que fijarle durante un tiempo concreto, entonces, al pasar gente y tal, te descentras y no llegas a verle. Vale, pero de todas formas hacemos un signo así a... ¿Quién estáis por ahí? ¿A Rashi o a... Yo estoy con vosotros. Ah, vale. Pues... Hacemos un signo así como... Lo marcamos en todos. Vale. Bueno, si hacéis ese signo, de pronto él se aparta. Bueno, ahí está. Pues si vais caminando entonces... A ver... A ver... Aquí, esta misma. ¿Veis? En la plaza central, justo enfrente de la torre, hay un... O sea, está la torre y detrás la iglesia. Hay un... Un cartel de madera y... Esto está colgado en el cartel. Bueno, o sea, es un tablón de madera con ese... Con esos papeles. Si queréis acercaros y si no, vais directamente a la... ¡Uh! Ah, eso ya lo... ¿Podemos leer lo que pone? Sí, podéis leer lo que pone. Out of roll. Al final decidimos una, ¿verdad? Sí. La de nuevas localizaciones. Vale, vale, vale. ¿Esa por qué? Porque podemos... Porque ganamos las 350 y lo que encontremos. Espera, espera. Vamos a leer la semana. A ver, a ver. Piénsenos por aquí. ¡Esto ya se decidió! Ahora sí. Fuera de roll. Esto... Yo lo pasé por el grupo. Dije, elegir una. Y elegisteis... Asiente conmigo. Elegisteis como dos. No me cambia ahora la misión. Porque yo no puedo... No tengo dos preparadas. No soy Matt Mercer. Lo siento. No tengo las dos. No pasa nada. Eso está ahí. Todavía. Las tengo pensadas, pero no hechas. Así que solo podéis coger una. Lo siento. He roto la magia del roll con todo esto, pero... Tenéis estas tres opciones. Elegí. Era peligroso. Era peligroso. Era peligroso. Era peligroso. Era peligroso. Sois libres. Sois libres. Hay gente mirándolas. Hay gente mirándolas y murmurando. Misteriosamente, alguien... Dos personas eligen las otras dos. No, no, no. Hablad, haced lo que queráis. La refinería arcana es un lugar que parece bastante interesante. Quizá podamos conseguir algo mejor que aquel báculo lleno de heces de goblin. Eso es seguro. ¿Es verdad? ¿Todavía guardas el báculo? Parece interesante. Está en una esquina de la habitación y huele a caca. Yo noto como que algo me tira a coger la de la... la de la refinería arcana. Es como algo me impulsa, no sé el qué. Es como que esa brilla con una exclamación y las otras no ponen nada. Exacto. No me hagáis esto la próxima vez, cabrones. Es que lo pasé por WhatsApp. Ya, pero es que ha sido ahora así que la ha liado. Bueno. Perdón, perdón. Me ha hecho gracia. Lo siento. Que no lees las primero todas. Oye. Un momento. Eh, tú. El callita. Bien. Slim. Tú no tenías que... ¿Ves que es el capitán Arashi? ¿Ves que es el capitán que arrastró al joven guardia que tú seduciste? ¡Ah, qué bien! Pero no está con el joven... No está con el joven guardia. Está con otros dos. Tengo entendido que... que querías hablar con el gobernador. Por eso entraste en la ciudad, ¿no? Sí, y le entregué la misiva al... ¿Cómo se llamaba el de la iglesia? Eh, Asimar. Es que le entregué la misiva al venerable Asimar. Me dijo que él en persona se la daría. Eh, un momento. Que acaba de pasar una fantasía. ¿Se puede saber qué es una raid de Twitch? Porque alguien nos acaba de iniciar una raid con cinco riders. Hay gente como viéndonos. Hola. Continuemos con el rol. Eh... ¿Qué es eso? No lo sé. Una cosa. Da igual. Eh... No tenemos esa constancia. El gobernador quiere hablar contigo. Venga, bueno. De todas formas, ibais a coger una misión, ¿no? Ve que estáis mirando a... a las misiones. Sí, estamos decidiendo. Bueno. Podréis ultimar los detalles con él. Si le seguís. Tiene mucho interés en hablar con vosotros. ¿El gobernador con todos? Eh... ¿Lo dices en voz alta? No, no. Out of role. O sea, o... Es lo que ha dicho el guardia. Ah. No, no, no. Si podéis hacer el favor de... acompañarnos. Miro a la cañita. Y le digo. ¿Qué venías a hacer tú aquí? Con el gobernador. Si podéis seguirnos, ves que insiste. Son él y otros tres. ¿Qué hacemos? ¿Lo separamos o...? No, no. Separamos. Eso suele ser una idea bastante mala. Vamos a las tortas todos juntos. Sí. ¿Qué vamos allá? No, no. Se ha colado agua. No, venga. Sí, no, no. No, no. Qué broma, qué broma. Bueno. Pues... Si queréis seguirnos... Y comienzan a caminar hacia la torre. Vale. Vamos a pasar. Vale, pues... Justo al lado de la torre. Vale, la torre está en el centro de... Os voy a poner un momento. Os pongo el mapa de cuarta, vale. Os comento. La torre es la torre de aquí esta que veis gigante en el medio. Justo detrás está... Los toques dan igual ahora. Justo detrás está la catedral. Veis que está detrás el... El cementerio. Y... Esta casa de aquí... Esta es... Parece ser como... No el ayuntamiento, porque no hay... Pero los guardias os dirigen hasta ahí. Detrás hay... Aquí puede haber un cuartel de la guardia. Donde hay bastantes guardias y tal. Y ahí veis como hay mucho movimiento. Os están escoltando un guardia a cada lado de... De vuestro pequeño grupo. Ojo, cuidado. Lo miramos normalmente. Hay que mantener las apariencias delante de la polis. Sí, sí. ¿Ves como el... Y entonces no podemos escaparnos, ¿no? El capitán habla con... Con los dos hombres que hay delante. Sí. Sí, aquí están. Adelante. Abre la puerta. Y para adentro. Vale, que amplía. Ya te han pillado, cabrón. Ya te han pillado, cabrón. Y llegáis hasta aquí. ¿Tenía música para esto? Puede ser que no. No. Vale. Pero es una habitación de lujo, ¿no? Técnicamente. Y entráis ahí. Y dentro hay un hombre... Gobernador, ya puede ser una habitación de lujo. Dentro hay un hombre... Bebiendo vino. Y es... Este. Ya me vas. Hostia, que ha puesto. Así que tú eres el Kajita que entró en la ciudad. Bien. Hagámoslo rápido. Querías hablar conmigo de algún tema, ¿no? Bien, acabemos pronto. Básicamente era comentarle que... Vengo de la tierra de los Kajita. Ahí en Elsewhere. Y... No me digas sitios de Skyrim que te reviento. No me metas cosas en mi mundo. Alcoriza, por favor, ¿eh? Los Kajita vienen de Giga. ¿De qué? De Giga. Y-I-G-A. Ese es el mundo de los Kajita. O sea, el mundo. Es el reino. Y de ahí... Es un reino y ahí hay Kajitas. En un reeditorio. Vale. Pues solo comentarle que... En Giga está habiendo revueltas debido a la invasión... Eh... Tarken. Y... Y era comentarle que tenían... Que los siguientes planes que tenían era venir aquí a cuarta. Ya, pero es que no me voy a meter en una guerra. Estas cosas me las dices antes, cabrón. Vale. Lo tendré en cuenta. No podemos abandonarlo. ¿Qué se nos ha perdido con este muchacho? Si nos ha arrastrado. Le estáis como mirando súper extrañados y tal. En plan, ¿qué está pasando? Bien. Sí, por ejemplo, me van a abandonarlo. Bien. Pues si habéis terminado... Y entonces... Empieza a entrar gente con ballestas. Me cago en la puta, lo sabía. Es que no me puedo fiar de nadie. ¿De quién fue la idea de meter este tío en el grupo? Aquí fue mí. Hijo de la puta. Las cargan todos. Vale. Caballeros, vamos todos a calmarnos. No conocemos a este señor. Callaos la boca, ¿vale? Vamos a acabar con esto rápido. Uno de mis agentes os ha reconocido en las calles. Hay que tener cojones para venir a mi ciudad. Entrar en una taberna. Asesinar a gente sin ningún tipo de escrúpulos. Y largarse por aquí. ¿Cómo coño creéis que se hacen las cosas aquí en Cuarta? Somos gente civilizada. ¿Creéis que esto iba a pasar sin consecuencias? No. Ahora vais a pagar vuestros propios actos. Lo ha dicho. Lo ha dicho. Lo ha dicho. Vale, vale. Inroll. Todo tiene una explicación, verá. Eso no era más que... Justo detrás... Un amable acto de venganza. Justo detrás entra... Por la puerta entra este hombre. ¿Qué algo? Otra vez. Parece un Shibarida. De esos topes tirados. Handspear. Diles lo que tienen que hacer y acabemos con esto. Me están esperando para una reunión. Sí, señor. Señor Emeril. Seré breve. Desde hace unos días un... Se han visto movilizaciones de muchos kobolds. Atacando las zonas cercanas. Y se cree que su guarida se encuentra... Al norte. A unos días de aquí. Queremos que vayáis allí. Y... Recabéis toda la información que podáis. E intentéis acabar con su líder. Se supone que sois evintrales, ¿no? Y si no lo hacemos, ¿qué pasa? El gobernador se gira y te mira. Y mira las ballestas. Y se... Y se... Y se vuelve. No le haga caso. Es un poco impulsivo. Afortunadamente... Afortunadamente... Afortunadamente, ¿eh? Llevábamos mucho tiempo persiguiendo a Dolon. Sabíamos que se tramaba algo entre manos. Sabíamos que falsificaba sus registros. Que enviaba... A... Al gremio de mercantes. Sabíamos que había habido... Pasajeros desaparecidos. No me voy a meter en lo que estáis haciendo con él. Pero teníamos durante un año... Teníamos a alguien infiltrado allí. En el... En la rata atropellada. Y estábamos... A punto de cazarle. De forma legal y justa. O sea, que hicimos vuestro trabajo y encima no lo estáis... No, no hicisteis nuestro trabajo. Íbamos a encerrarle de forma justa. Y vosotros simplemente estáis... ¿A cuánta gente ha matado? Eso no es justo para esa persona... Para Dolon. Merecía la muerte. Escúchame. Lo que no merecía es que un puto animal como tú... Le arrancase la polla y se fuese de rositas. ¿Tú qué te crees? Todos sabemos que el sistema... Elio no funciona. Tampoco hicimos algo... Os estáis de verdad intentando justificar después de... Arreglamos vuestro trabajo. Asumir que habíais asesinado. No os contratamos. Sois unos asesinos a ojos de la ley. Así que agradecedme que os doy una puta oportunidad de salvaros y no de... Señor, señor. Hanspil, acaba tú con esto. Porque yo no puedo. Les estamos ofreciendo esta salida. Tomen este trabajo... Y no tendrán ninguna consecuencia. Podrán incluso caminar por cuarta. De lo contrario, nos veremos obligados a... Publicar sus crímenes. Y acabar con ustedes. Además, tenemos constancia de que ningún mensaje del Kayita era real. Pero era una estratagema para trajerlas aquí. O escuchen. No tenemos verdaderamente ningún problema con ustedes. Pero han cometido un crimen bastante grave. Y la justicia debe impartirse. Así pues... Quiero pensar que este trabajo será remunerado. Dice el jefe. Tendréis los suministros y caballos para el viaje. Pero nada más. Digamos que... ¿Cuáles son las condiciones? En la recompensa... Es el trabajo de los kobolds, que es el de 400 monedas. Toda la recompensa será... Entregada a... Los... A los daños. A la reparación de... Los daños y a... Y al ayuntamiento. Entonces, lo que me está diciendo es que nosotros somos delincuentes. Pero ustedes pueden moldear la ley como quieran. Para hacernos trabajar gratis. Y te mira. Eres listo, chaval. Bueno, chaval. Tienes 50 años. Es usted... Es usted... Es usted listo. Usted llegaría lejos en la política. Podría. ¡Orfeo! ¡Ven aquí! Va a venir alguien muy grande. Va a venir alguien muy grande. Eh... Él os ayudará. Está entrenado y... Irá con vosotros. Para vigilar que cumplís el trabajo. Y viene este hombre. Este hombre... Este hombre... Eh... Veis que tiene como una especie de... Vendaje. En el abdomen. Y... Mira como muy de reojo a... A Salem. Salem. Tírame una tirada de intelecto. Solo de intelecto. Así muy rapidita. Espera. Vamos, vamos. Vamos. Oye. Intelecto. Espera. Intelecto... El bonificador de inteligencia. Donde pone el círculo del más... Lo que sea. Es un... Entornas los ojos... Es un hombre. No, no tienes ni... O sea, no te suena ni nada. Es un hombre y ya está. Un completo desconocido. Vamos. Como para nosotros. Sí. Les acompañaré. Orfeo está entrenado en la misma escuela que yo. Tiene prestigio y sabrá... Dice Hanspyr. Sabrá... Estar a la altura de... La situación. Así pues, os convido a que... Cumpléis la misión cuanto antes. Id a las caballerizas y ahí os entregarán caballos y suministros gratuitos. Bueno. Creo que no tenemos nada más que discutir. ¿Algo más? Dice... Por último. Partiréis a esta tarde. Se tardan... Tres días en llegar. Los hombres con las ballestas ya las han bajado. Pero las siguen teniendo en las manos y... Están ahí, ahí. O sea, que José... No queremos morir. José... No queremos morir. ¿Qué pasa si no acabamos la misión? Si huís... Se levanta el gobernador. Mirad. Yo no quiero ser el malo aquí, ¿vale? En serio. Necesitamos hacer esto. Es como funciona el sistema. Los evintrales no están protegidos por nada, pero... Actualmente sois un recurso muy valioso como para que os pudráis en una mazmorra. Así que haced vuestro trabajo y todo saldrá bien. Si Orfeo no vuelve y vosotros y los kobolds continúan ahí, enviaremos mensajeros. Y si no encuentran vuestros cuerpos donde se supone que tendríais que haber ido, emitirán una orden de búsqueda y no podréis estar en ningún sitio. Allá donde esté, os perseguirán. Toda la naria está conectada por los caminos y los balobargios nos ayudarán a difundir. Al fin y al cabo es lo que hicimos con el dedal. Cualquier asesino, cualquier... ¿El dedal? Cualquier asesino, cualquier... Joder. Momento, perdón. Cualquier asesino y cualquier... Criminal... Obtiene el... Le persiguen. Es que cada vez que alguien nos sigue en... En... En Twitch, suena la musiquita, pero no se ve, pero yo la oigo. Entonces es muy horrible. Me desconcentro un montón. Baja el volumen y ya está. Bueno, eso. Así que... Supongo que cuanto antes nos pongamos, antes acabaremos, caballeros. Está bien. ¿No van a recargar todo el equipo que necesitemos? Os darán suministros para ir a ida y la vuelta y caballos. Y algunas dajas, flechas... Vamos a pelear contra un montón de calls. Necesitamos algo de equipo. Eso es... Eso es vuestro propio problema, la... Todo el trabajo... O sea, que nos estáis... O sea, que nos estáis... El trabajo es exactamente igual al de cualquier evintral, solo que sin el pago final. Y obligados. Todo podría quedar más tranquilo con una de esas ballestas de tus compañeros. No es tanto. Que es una ballesta a cambio de una misión bien hecha. Sacadme de la habitación porque juro por Dios que salto y le recuerdo... Un evintral que... Y dice Hanspyr. Un evintral que necesita una ballesta de un guardia. Y entonces mira... Mira a Emeril. Señor, seguro que... Sí, lo que sea. Dadles una puta ballesta y ya está. Pero largaos de mi vista. Y uno de los guardias... Uno de los guardias mira a los lados y... Te entrega una ballesta cargada. Perfecto. O sea, que hemos ganado una ballesta y ya está. ¡Había que ganar! Luego se puede vender. Sí, sí, sí. Bueno. Y ahora largo. Manos a la obra. Quiero salir de esta habitación armada cuanto antes. Bueno, pues los guardias os dejan salir y nadie... Si no queréis decir nada más. Si no queréis preguntar nada. Simplemente os vais. Vámonos ya por las cosas y esto. Y este hombre que se llama... Le voy a poner el nombre. Vale. Y mientras nos armamos voy a mirar. Este hombre Orfeo. Dice... Orfeo es el que lleva el... Sí, el mago este joven con el báculo. No es Hanspyr. Bueno. Nos encontraremos aquí... Cuando suenen las campanadas del mediodía. ¿Está bien? Cerré en medio. ¿No me dejas otra? Bien. Escuchad, de verdad. No quiero ningún tipo de problema con vosotros. Yo solo sigo órdenes. Aunque lo que hicisteis en... En... Lo que hicisteis en la rata atropellada fue... Fue desde luego impresionante. Por eso creen que haréis un buen trabajo. Bueno, nos vemos. Gratis. Te mira como... A mí que me cuentas. Soy un mandado. Sí, yo soy un mandado. Y se va para allá. Y se va para allá con una mano así como en el abdomen. Una mano en el abdomen. ¿Qué le pasará? ¿Qué? Eso, que qué le pasará en el abdomen. No le has cambiado el nombre al mago de cuarta, creo. Eh, ¿ah no? No, no llega a cambiarlo. Al menos a mí no me aparece. ¿No? A ver, espera, a ver. ¿Ahora? Ahora sí que me sale el feo, creo. Vale. Eh... Justo en ese momento... Justo cuando estáis ya afuera... Que se vaya podemos preguntarle. Perdón, ahora sí. Antes de que se vaya podemos preguntarle qué le ha pasado. Podemos interceptarle ahí. O qué. Cuando se estaba yendo. Sí, podéis. Se estaba yendo. O sea, ha salido el hombre y os ha dicho que os veréis a las 12. O sea, al mediodía. Justo en esa misma plaza para ir a las caballerizas y salir. Y él se ha ido con una mano en el abdomen. Entonces ahora sí quiere detenerle. Vale, vale. Espera un momento. Sí. ¿Qué te ha pasado en el abdomen? ¿Por qué mandarían a un herido a cuidarnos? Porque... Y entonces mira a Salem. Y entonces Salem te acuerdas. Y te suena en la cabeza el... ¿Pero de verdad que no puedo usar la magia? ¡No! ¡Vale! Y viste cómo apuñalaste con dos dagas el abdomen de este hombre. Allí en la taberna. Después le dejaste en el suelo. O sea, después le dejaste en el suelo sangrando. ¡Ah, mierda! ¡Es el nago aquel de la taberna! ¡Es el nago! ¿Me estás diciendo que ese hijo de puta estaba protegiendo a Dolón? ¡Ah! ¡Es el nido! ¡Ah! ¡Madre mía! ¡Claro! ¡Tú match plot twist en un momento, eh! ¡Tú match plot twist en un momento! ¡Tú match plot twist en un momento, eh! ¡Tú match plot twist en un momento, eh! ¡Al tío al que casi matamos! ¡Sí, sí, sí! ¡Es maravilloso! Por eso mira... Por eso mira Salem... ¡Ese hombre me ha tenido que ver! ¡Salí por la puerta con la polla de la mano y diciendo... Mira Salem como con miedo, que fue la que clavó las dos dagas en su cuerpo. Es como si te atracan en la calle, vas a la policía y te dicen... Vale, va, de confiarlos tienes que tenerlos y traerlos aquí a todos. Me sorprende que no os acordéis de mí, pero... ¡Calla, coño! Me sorprende que no os acordaréis de mí, pero... Era de noche, había movimiento... Pero estaré bien, estaré bien. Me he curado y no tendré muchas secuelas. Yo llevaba un año trabajando para la banda de Dolon. Estábamos a punto de pillarle, pero... Entrasteis vosotros. No quiero meterme en ese tema. Por favor, solo acabemos el trabajo. Y si no le dices nada más, se gira y se va. No, un poco de shock. No sé por ahora. Todavía tiene las dagas, ¿no? ¡Mierda! ¿Eh? Todavía tiene las dagas, ¿no? ¡Tenemos las espadas! ¡Tenemos preparadas, por si acaso! Y... No te fíes de nadie. Bueno, bueno, no. Y entonces... Salen, ¿ves una sombra en un callejón? ¡Joder! Exactamente la misma. Pero esta vez hay luz y se le ve. Está parado en la entrada del callejón. Como sea, Dolon. No, como sea el abuelo que nos traicionó en los callejones, es que vamos... Es este hombre. Ese... Ese está más respirable. Ese hombre pide más tierra que aire. ¿Veis que os mira? Bueno, solo Salem le ha visto. Pues está mirando directamente. ¡Que mira, Haciano! No, he dicho solo Salem. ¡Ah, vale, perdón! Solo Salem. Así, mirando como de rojo, digo en voz alta. Hay un hombre mirándonos a la derecha. No, vale. A la derecha. Si miráis todos, veis que él se está fijando más en Arashi, que está un poco apartada. ¿En mí? Querida, parece que le has gustado a nuestro libro. No, eso lo ve ella. Pero además está ahí como mirándoos. Me quedo mirándole fijamente para que sepas que le he visto. Y se mete en el callejón como cojeando. ¿Me habéis visto hacer el gesto? Sí, sí. Ah, vale, vale, vale. Haremos quedado a las 12, pero... No a las 12 porque el sistema horario no es el mismo. Es a mediodía. Se sabe por las campanas. No hay 24 horas. Acaban de jurar que moriríamos prontamente si no hacíamos lo que pedían. No tenemos nada que perder siguiendo a un viejo por un callejón. ¿Qué puede pasar? ¿Quieres seguir así? ¿Lo hemos visto yo o lo hemos visto todos? Pero se lo hacía Arashi. Ya. ¿Pero lo hemos visto todos o solo lo he visto yo? Que te lo hacía... Él había visto como hacía así, pero te estaba mirando a ti y eso solo lo has visto tú. El resto estaba visto como simplemente a los miraba y hacía así. Y se ha metido ya en el callejón. ¿Decides tú? Es a la que se va... Es a la que se va... Es a la que se va... Hay que tenerle miedo a la muerte. Vamos para allá. ¿Vamos todos? ¿Le seguís todos? Hombre, pero no lo que puede pasar si aquí moramos y no cumplamos la segunda misión por la que nos llevan a matar. Así que vamos para allá. A ver si podemos... ¿Vamos todos o nos separamos? Igual si nos separamos, nosotros pueden venir a rescatarnos en algún momento si pasa algo. Si vamos todos juntos, lo malo que tenemos es que vamos a caer en la trampa todos juntos. Vale, voy yo con Arashi y el resto iré a preparar las cosas. ¿Puedo lanzar detecta de alineamiento? Creo que le interesaría más a ti. No, porque ya has hecho eso, Salem. ¿Lo puedo hacer dos veces? Has fallado una vez. Es verdad. Si falla, no puedo volver a lanzar. Al mismo no. Ah, bueno. ¿Puedo tirar yo a detectar el alma? No te valdría más que para detectarle y ya está. Solo hay una persona. Pues, ¿qué hacemos? El tío se está yendo ya, eh. Va, pues vamos todos o vamos a mitad. Yo voy a ir. Voy a detrasar a Arashi. Yo os acompaño rápidamente. ¿Qué hacéis vosotros? Sí, yo. Voy a ver. ¿Nos está esperando alguien aquí o estamos aquí? Estáis haciendo nada. Estáis haciendo el parguela. Ah, pues vamos. Ya, Corisa ni se lo piensa. Corisa viene detrás también. Sí, vamos todos. Sí, desde luego. Mi mayor pecado en esta partida de rol es los motivos por los cuales hacéis las cosas. Bueno. Pues vais a... Pues si queréis seguir al hombre, veis que va como siempre... Al final de la calle siempre está para haceros otra vez así. Entonces vuelve. Siempre que llegáis al final de la calle está en otro sitio para haceros así. Para adelante, para adelante, para adelante. Sí, sí, sí. Desde luego. Os estáis internando en el pueblo. Al Corisa, al final vamos todos para allá, para el viejo. No en callejuelas. Está muteado. No en los suburbios, no en callejuelas, pero en calles con casas, en un pueblo más apartado de la ciudad. El casco antiguo. Más antiguo. El casco antiguo. No sé yo, pero no sé. Casas por ahí. Estáis caminando por ahí. Y cuando ya no se escucha nadie... Tira de iniciativa. No. Cuando ya no se escucha nadie, cuando ya no hay nadie alrededor y tal, veis que entra en una casucha bastante pequeña rodeada de casas más grandes. Con una llave. Entra y la deja entreabierta. ¿Podemos tirar disternir la realidad? Vale. Sí, por el ojillo de la puerta. A ver si hay ballestros. Pero dentro o fuera? Estáis aún a una distancia como de... está como a la mitad de la calle. Yo quiero acercarme y mirar por la puerta. Yo me acerco y me meto la puerta. Orden, 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 orden. Tirad el disternir y ahora vemos qué es lo que queréis mirar. Tiro antes de que se me entré por la puerta. Vale. Ahora sí, tú no distiernes nada. Vale. ¿Talem sí? ¿Y yo? También. Es que habéis tirado todos. Vale, hacedme una pregunta a cada uno. Los que habéis tenido más de un... ¿Qué hay ahí dentro que no es lo que parece? Espera, espera. A ver, por orden. ¿Quién? O sea, ¿estáis ahora mismo antes de llegar a la puerta? ¿Alguien quiere mirar algo ahí? ¿Antes de llegar a la puerta? No. No. Vale. Yo me quedo mirando la casa a ver cómo es realmente. Una vez llegáis frente a la puerta, haced las tiradas. Yo quiero asomarme un poquito. Si me he hecho la caja dentro... En el orden en el que habéis tirado, por ejemplo. Está igual, cada uno una pregunta. ¿Yo? Sí, en el orden no he visto. ¿Qué hay dentro que no es lo que parece? Si miras por dentro, ves que la casa parece estar casi vacía. Vale. ¿Está el señor realmente dentro? Esperándonos. No notas que en ese piso haya nadie. ¿Qué está a punto de pasar? La casa no tiene piso superior. ¿Qué está a punto? Perdón. Vale, pues cuando dices eso, escuchas pasos que vienen como de abajo. Pero abajo de... Sí, abajo, pero delante. Entonces veis que en ese piso sí que se oye un ruido. Vale, me toca. ¿Qué ha pasado recientemente aquí? Que alguien ha abierto la puerta. No hay... No hay... No ocurrió nada. Es una casa bastante vieja y tal. Y entonces ves que se abre la puerta. Y aparece de nuevo este anciano. Muchas gracias por haberme seguido. No sabía si llamaría vuestra atención. Perdón por la poca sutileza, pero... No me gusta que me vean mucho. Pasad, pasad, por favor, pasad. Sobre todo tú, querida. Y se mueve la mano hacia ahora, sí. A ver, son las trampas nos comemos. Él se mete dentro. Ya nos hemos comido una, dos o sí. Realmente intentad pensar en qué haría el personaje, ¿vale? O sea, si me queréis decir que no, entráis y no entráis, no entráis. Y la escena termina ahí. ¿Cómo se sienta el personaje? No hace falta que porque yo ponga una cosa tengáis que seguirla. Podéis ignorarla. El caso es... Yo entro. La prueba es la que yo os estoy dando. ¿Qué haría el personaje? Si ocurre esta situación. ¿Todavía estáis sospechando en plan... ¿Quiere una trampa? ¿Si es una trampa que...? A ver. ¿Si es una trampa? Bueno. Salimos de ella. Dolor no pudo, pero nosotros sí. Yo entro, pero yo entro con un cuchillo. En vez de llevarlo así, lo llevo rollo en la mano tapado un poco. Por si acaso. No me fío de nadie. Los demás. Yo espero que entre él. Y a ver qué pasa, ¿no? Sí, sí. Los demás. Yo voy justo detrás de Zimred. A ver, yo soy un callita. No soy kleptomano por mi rol, pero no... Soy curioso. Así que voy justo detrás de él. Ya sabes lo que dicen la curiosidad y los gatos, ¿no? ¿Salen? Yo me quedo fuera a vigilar. Muy bien. O sea, no me fío y... Ahora sí. Si necesitáis ayuda, pegad un grito. Ahora sí. Me quedo mirando la puerta. Yo me quedo en la puerta también con... Con él. A ver qué pasa cuando entre ellos dos... Sí, me asomo un poco para no perderme... Vale. Bueno, una vez la puerta esté abierta completamente, veis que la casa parece... En plan, no parece una casa. Está como... Ese piso al menos está como destartalado. Tiene un par de... Está en el suelo. Está vacío. No hay nada. Pero hay unas escaleras que descienden. Cuando entráis todos y no entra... Y no entrará así, la mira ella. Por favor, no temas. Solo quiero hablar de ese pequeño regalo que tienes. Y señala a tu costado, en el cual cuando miras, ves que tenías el candil de Dolon. ¡El candil! ¡Hostia, el candil! ¡Cuántas cosas se me olvidan! ¡Joder! Es que... Hay que recordar... Por favor, solo quiero hablarte de ello. Sígueme. ¿Estás hablando del candil? En serio. Confiad en mí. No tengo nada que perder. Pero no estáis seguros en esta ciudad. Solo quiero ayudaros. ¿Qué tiro para el plantel? ¡Claro, hombre! ¡Valiente! Te echa... Te echa vuelta una última mirada, Salem. Como... ¿Vendrás? Venga, va. Sí, sí. Si morimos, morimos todos, ¿no? Bueno, pues si bajáis hasta abajo, en la parte baja, llegáis hasta este sitio. ¡Ay, pero qué cosa más cuqui, ¿no? ¡Oh, qué cosa más bonita! Perdonad que esté todo tan desordenado, pero no he tenido tiempo últimamente de ocuparme. Entra por esa puerta. O sea, todo hasta que habéis llegado hasta la parte de abajo, hasta esa puerta, todo era una casa como con... La escalera estaba con madera podrida, todo es tal. Pero una vez entras, este sitio. Con esta geoda, con estas cartas, con todo esto. La biblioteca está ahí, en ese lado. Todo está bajo tierra. Por favor, por favor, podéis... ¿Puedes acompañarme, jovencita? Los demás podéis curiosear por la tienda. Tengo muchas cosas. Antiguamente esto era... Un taller de vintrales. Y soy coleccionista. Perdonad que... Bueno... ¡Pasad, pasad! Y él se dirige como a una sala lateral. Ok, pues yo me quedo curioseando la sala principal. ¿Dónde he olvidado la mesa? ¿Qué? ¿Perdón? Decidme. Uno a uno, por favor. Martín, ¿qué quieres hacer? Yo me quedo en la sala principal curioseando esta mesa. Vale. ¿Salem? Yo he curioseado en la biblioteca los libros. Porque yo siempre tengo la cabeza a mí que ver. Muy bien. Si encuentro algo sobre la hoja. Muy bien. ¿Dothrir? Pues... Yo también voy a curiosear por la sala principal. ¿Zibrel? He hecho un ojo a todo en general. Voy dando vueltas. Ahora sí. Entrando y saliendo. Él se ha metido en la sala de la derecha que parece que tiene como más papeles y más libros y más desordenada. ¿Qué sala de la derecha? En la sala de la derecha. No, no se ve. Es la que está oculta. Se estaría como a la derecha. No se ve. Ah, la zona en la que está el... El... El robo. Sí, la zona en la que está el... A ver. En la que hay un baúl y está el mono este de mierda. Sí, 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 sí. Por ahí hay una sala aparte. Vale. Martín, vamos contigo primero. ¿Quieres revisar? Has dicho la mesa principal, ¿no? Sí. Vale. Literalmente es lo que ves, ¿vale? Hay un libro abierto donde hay unas extrañas runas. ¿Ves que ese círculo que hay en el libro es la ciudad o una ciudad? Parece que el tratado es sobre cómo los magos de las torres hacen el campo este mágico que dije. Que generaba protección en la ciudad para que los monstruos no pudiesen entrar. Aparte hay un par de... Este de tinta, un par de libros abiertos con datos antiguos. Esa jarra en realidad simplemente parece alcohol. Ves una especie de llave. Y si vas... Vas tocando las cosas, vas revisando, a ver, vas levantando papeles y tal. Sí, 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 sí. Vale. Pues... Estoy mirando. Recibes dos de daño. Toma. Gracias. De pronto... Se oye. Y... Pegas un grito. Algo te ha mordido el dedo muy fuerte. ¿Y qué es ese algo que me ha mordido? Esto es lo importante. Esto. ¡No me jodas! Espera, a ver. Cuando lo tiras contra la mesa, en plan... ¿Qué coño es esto? Ves como que esa especie de boquita... Se va cerrando. Y comienza a moverse. Como a... Vibrar. Y toma la forma de la llave de tu habitación. Hostia, que cosa más guapa. Hago así como... Pero la mano la sigues teniendo con sangre. Y pierdes dos de daño. Sí, sí. Ahora, luego... No sé cómo coño quitarme los ahora. Luego me los quito. Como... Hostia. La curiosidad es peligrosa, chicos. Miro la llave. ¿Ves que vuelve a su forma original? Esa forma que ves ahí. Y hace como ronroneos muy extraños. Me mola esa llave. La dejo ahí. La dejo ahí de momento, en la mesa. Muy bien. Salem y... Bueno, Dothrir, tú no encuentras nada. Simplemente has visto... Todos habéis excusado el grito de Martin. Os habéis acercado, pero le veis eso, mirando a la llavecita en la mesa. Ese grito es muy infantil. Bueno, más o menos. Nadie espera que le muerda una llave, compañero. Salem, tú ves que la biblioteca es absurdamente... Tiene como un montón de libros y tal. No está ordenada. Casi todos están de un lado para otro. Entonces, te cuesta encontrar algo útil. Hay como muchos tratados de historia. Hay muchos... Muchos estés de religión. Sobre todo lo que hay es de magia. Hechizos. Cánticos. Hay como mucha... Muchos papeles, pegaminos y libros. Pero sin ponerte a leer, no encuentras nada. Dothrir. Tú, entre todas las cosas que encuentras, hay una... Si te miras por otro lado, ves que aquí, por ejemplo, hay un montón de pequeñas pociones. Parece que hay ingredientes alquímicos. Parece haber un montón de... Ves que hay animalitos también metidos en jarras de formol. O lo que parecería una solución de... Conservadora. Ves tinta, ves papeles. Y también ves una extraña jarra de cerveza. Que te llama la atención por los detalles y lo bonita que es. Está vacía, pero... Pues cojo la jarra. Cojo la jarra y la inspecciono. Nada. Es una jarra de madera con... Alguna... Tonalidad, alguna cosa. Está vacía. No tiene nada. ¿Puedo buscar algo interesante en los elixires esos? Sí. En las pociones esas. Disterni la realidad. Vale. Pues no veo una mierda. La alquimia no es lo tuyo. Son para ti... Además, como las miras están por encima. Es como que simplemente hay un montón de pocioncillas y ya. Rasquitos, vale. Ahora sí. Por si acaso cojo la jarra. ¿La coges? Vale. Sí, sí. Cuando... Cuando... Cuando llegas hasta donde está él, ves que está apartando unos libros. Y sacando una especie de... De varilla de metal. Ahora sí me disculpa, señorita. ¿Podría acercarme ese candil? Saco el candil y lo acerco un poco. ¿Ves? El candil brilla, ¿eh? Siempre brilla. Pasa que cuando hay luz, brilla menos. Cuando hay oscuridad, brilla más. Cuando lo pones sobre la mesa... ¿Ves? Cuando lo acerca, en la varilla, el candil, cuando está muy, muy, muy cerca, hay como un pequeño chispazo. Psst. Y lo aparta. Ves que saca... Una... Mueve de la mesa una especie de máquina grande que parece como un plato. Y encima tiene un... Como una especie de lupa. Lo coloca de nuevo. Comienza a mirar. Y todo esto mientras él murmura para sí. No sé, no sé, no sé. No sé. ¿Hay algún problema? Oh, no. Estoy confirmando mis sospechas. Lo sabía desde que lo he visto. Apártate un poco. Chiquilla. Y tira un montón de polvos. Que al chocar contra el candil. Parecen como repelerse. Y al repelerse brillan. Como que los tira y rebotan. Y brillan. Psst. Nunca pensé que viviría para verlo. Pero aquí está. Jovencita. Y te coge las manos. Y la sostiene entre las suyas. Lo que tienes aquí es un tesoro increíble. Lo que tienes aquí. Es algo... Increíble. ¿De dónde lo has sacado? Tengo que me reservaré... Esa información. Antes explíqueme qué es. Lo que yo he estudiado durante tanto tiempo. Se ve confirmado con esto. Se trata de un eidolón. ¿Dolón? ¿Qué? Si lo dices... Si lo quieres decir... O simplemente lo que he dicho. No, 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 no. Se trata de un eidolón. Es... Una... Una concentración. Una... Un cúmulo... De almas. Un cúmulo de magia. Se trata de... No sé explicarlo bien. Pero toda mi vida me he dedicado... A estudiarlos. Oíd. Oíd todos. Cuando... Si queréis acercaros... Vuelve a la... Vuelve a la zona principal. Donde estaba la llave. Toda mi vida me he dedicado... Al estudio de las almas. Y lo poco que se sabe de ellas. Tenemos muy poca información. Veréis... Yo antes era... El mago de la torre de cuarta. Yo... Protegí al padre del actual gobernador... Durante todo este tiempo. Pero no. Emeril ya no quiere escucharme. Por eso no escucha... Cuando le digo que hay un grave peligro... Cerniéndose. Este objeto me lo demuestra. Llevábamos muchísimo tiempo... Sin saber de... Eidolones. Literalmente son... Almas encerradas. Literalmente es... Un cúmulo... De magia atrapada. Me sorprende que haya llegado... Hasta ti. Pero yo puedo sentirlos. Por eso... Por eso... Quise llamarte. Pero... La ciudad no es segura... Para hablar de estos temas. Por eso os he traído aquí. Este lugar es seguro. Por favor... Contadme... ¿Dónde habéis encontrado esto? Pues nos lo dieron... El día que nos robaron las almas. Sin seguir ante todo, coño. No es un secreto... Para todo el mundo. Es un mago. Está hablando de... Parece un mago. Perdón... ¿Podéis repetir? El día en que os... Robaron las almas. Digamos que nos tendieron una trampa... Y morimos todos. Entonces... Menos yo. Yo no estaba. Dothrin, esta es la primera vez que escuchas eso. De pronto ellos... Es la primera vez que les oyes hablar de esto. Yo no tengo ni idea de lo que están hablando. Yo simplemente me encontré con ellos en la puerta de la ciudad. Y bueno... No te callas, que ya nos has liado bastante. Realmente no. Realmente sí. Vuestras... Almas... Escuchad... Emeril no quiere hacerme caso. En realidad incluso creo que sospecho que algo se trae entre manos. Pero aunque diga que todo va bien y las fiestas hayan continuado... Hay algo más allá que todo esto. Hay... Gente desaparecida. Hay... Hay... Grandes cantidades de monstruos reuniéndose cerca de los caminos y muy atrevidos. Unos... Unos kobolds se han reunido a unos días de aquí, lo cual no es nada normal. Si os dicen... ¿Esos kobolds a los que tenemos que ir a matar? Así que os han enviado. Sí, como verá, estamos en... En todos los problemas de esta ciudad. Entonces escuchadme. No, no porque queramos. No, escústenme. Si averiguáis algo allí... No se lo digáis a Emeril. Sospecho que sabe más de lo que dice. He hablado con Hanspyr, mi sucesor. Somos... Éramos compañeros de promoción y grandes amigos. Pero... Él... Aunque investiga... Dice que no encuentra nada. Que Emeril está limpio. Pero no... No logro en... No logro entenderlo. La ciudad está... Están ocurriendo cosas muy raras. Y noto la presencia de... Almas. Almas que se mueven demasiado. Noto... Una... No lo sé decir. Un tirón. Una llamada. Creo que vuestras almas están más cerca... De lo que pensáis. Ese es un dato que realmente... Demasiado. Nos interesa mucho. A mí no tanto, pero... Tú te callas y... Te callas. Yo creo hecha tu alma. Escuchad. Sí. Da igual lo que encontréis. Venid a mí antes que a... Que a... Que a Emeril. Tenéis que confiar en mí. Quiero que creáis en mí cuando os digo que... Lo que hay aquí... Lo que está pasando... Nos supera a todos. Incluso yo diría... Confío yo más en vosotros. Me estoy poniendo muy en riesgo al hablar aquí... De esto. Escucha... Joven. Te coge de nuevo las manos. Ahora sí. Lejos de aquí... En la capital del reino... Vive... Un... Un animante... Que conoce la... Animancia. Trabaja con almas... Y creo... Que puede hacer algo con tu candil. Creo que puede... Despertar... El potencial que guarda en él. Noto... Noto en ti... Algo... Algo que vas más allá de los mortales. Noto en ti algo superior. Como si... Como si muchas almas hubiesen... Poblado tu cuerpo. Y... Y ante este silencio... Disculpad. No quería... Ponerme tan trascendental. Es... Tan solo que... Están pasando cosas y... Creo que el hecho de que... De lo que me habéis contado... Me da que confiar. ¿Se puede hablar, no? Sí, coño. En cualquier momento. El rol es de hablar. Pasa que yo me emocione. Hablo mucho. Pero por supuesto que podéis decirme cualquier cosa. Y preguntar... Anciano... Para que... Oye, verdad. Para que alguien querría robar las almas. No te lo cargues. Por favor. Que parezca tío. Dame un... Dame un momento. Es que no le he dicho nada malo. Que le he dicho anciano. No le he dicho tú, viejo mierda. Espera, espera. Espera, espera. Bueno. ¿Qué es al fin y al cabo un alma? ¿Sabéis que el cuerpo... El cuerpo... Entonces va hacia la biblioteca como... A cuclilla y saca un enorme libro. Lo abre. Hay páginas sueltas ahí y tal. En una de ellas saca... Una de las hojas. El ser está compuesto por tres. El ser es tripartito. ¿Cuerpo? Mente y alma. El cuerpo son los engranajes de la máquina. El cuerpo es aquello que vemos, tocamos, sentimos, percibimos. La mente es aquello que dirige. Es el... El que... El hombre que quiere que es que la máquina haga algo. Que elija al alcalde, al vecino. Es el hombre. La has pillado el pobre que lo ha ido viviendo. La mente es aquella que decide... Si me muero. La voluntad, el alineamiento, los deseos, el amor. Y el alma... El alma es la energía. El alma es quien inicia la máquina. Quien la pone en marcha. Un cuerpo con mente y sin alma no puede vivir. De manera que una mente y una mente y un alma sí pueden. Las almas al fin y al cabo son simplemente energía. Una carga mágica que se nos entrega al nacer y tenemos que devolver al morir. ¿Quién sabe lo que podría hacer una persona con esa carga energética? ¿Quién sabe para qué podría usarla? ¿Para qué? Esto ha sido de verdad. ¿Para qué? Conjunto de propósitos. Sea como sea, las almas son peligrosas. Y deben seguir su orden natural. No deberían... No deberían... Salir de su cauce natural. Si no, ocurre eso. Y señala de nuevo al candil. Aberraciones. Los arcaicos. Una antigua civilización. Muy antigua. Fueron los primeros en... En tratar la animancia. A día de hoy está perdida, pero... Todavía quedan vestigios. Y lo que me estáis contando... Los refuerza. Alguien que colecte almas... Puede estar planeando cualquier cosa. Lo que quiere decir... Es que es probable que se esté tramando... Algo muy gordo. Y que nosotros estemos justo en el medio. ¿Verdad? De pronto te mira. Tu rostro me es familiar. ¿No los hemos visto antes? No sé. ¿Eso mismo me pregunto yo? Disculpa. No. No tiene ningún sentido. Déjame decirle la realidad. A ver si me acuerdo de algo. Adelante. Estoy en ello. Estoy en ello. Sea como sea... ¿Partiréis hoy? Nada. Nada, nada, nada. Nada, no tienes ni idea de quién es ese viejo. ¿Partiréis hoy? Al mediodía. Tened mucho cuidado allá donde vais. Os puedo... Joven. Toma esto. Y te entrega a Arashi. Busca en un... En un cajón y saca esto. ¡Hostia! He visto tu flauta. ¡Qué bueno! He visto tu... He visto tu flauta. He imaginado que serías... ¿Un bardo? ¿Puedes hacer magia del alma? Puedo hacerla. Puedo hacerla. Eso no es algo muy normal, desde luego. Tampoco aquí. Sois un grupo increíble. Toma, por favor. Toma, por favor. Que te acompañe en tu viaje. Gracias. Aprovecho la ocasión... Para decirle que ya que es probable que nuestro destino sea importante... Para evitar fracasar... Para evitar fracasar... Puede que necesitemos un poco de ayuda. Y he de reconocer... Que he visto un objeto que podría serme muy valioso en su colección. Le vas a pedir que te regalo algo al pobre hombre. La llave. ¿Qué objeto se trata? Se trata de esa curiosa llave... Que se ha cebado con mi dedo. Al señalar a la mesa no hay ninguna llave. What the fuck? Parece que se ha vuelto a esconder. Seguro que sabe dónde está. La verdad es que no. Lo trajeron aquí hace tiempo, pero... No me causa más que problemas. Me enseña el dedo y ves que lo tiene lleno de mordeduras. No me causa más que problemas. Si la encuentro, te la daré. No te preocupes. También... Gracias. Entonces ve la jarra que lleva... Que lleva Dozir. Esa jarra... Esa jarra me la trajeron hace mucho tiempo. La verdad... Lo estáis viendo, ¿no? Es un elemental. Técnicamente... Es un objeto antiguo. Se dice que si la rellenas de cerveza... Puedes invocar a un elemental, pero... La verdad es que nunca lo he probado. Me cago en la puta. Un ser de cerveza... Es lo más bonito que viste. La verdad es que nunca lo he probado. Bueno, pues si... Me deja a mí investigar y ver si funciona de verdad. Por supuesto. Invoca a uno y le ordenas que se meta en tu boca. Y ahora a partir. Espera un momento. Os voy a poner el epitafio de este objeto. Que mola un huevo. Ya está el epitafio. Ya lo tenéis. Bueno. Y... Escucha... Anciano, ¿no tendrás un mapa de la zona con sitios de interés? ¿Pues es de famosos? La verdad es que no. Lo siento. ¿Has nombrado a un... Ani... Animado, ¿verdad? Animántico. 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 ¿Dónde se encuentra? Vive en la capital. Es amigo mío. Se llama... Se llama Drainer. Si habláis y decís que vais de mi parte... Seguro que os ayudará. Sobre todo con eso. Y este tío se llama... Un momento. No, no se ha dicho su nombre. Ah, no. Pensaba que sí. Vosotros tampoco a él. Ya está. Ya lo tenéis. Me llamo... Me llamo Swergard. Por favor. Os estaré esperando aquí. Para cuando vengáis. Recuerde buscar la llave. Sí. Se te ha quedado con las ganas, ¿eh? Pero es el menor de nuestros problemas ahora. Joven. Ya, pero... Hasta en situaciones de... Delibro... Joven Súcubo. Coge tus manos. Joven Súcubo. ¿Has escuchado... Voces donde no debería verlas? ¿Puede ser? ¿Has escuchado... Ecos... De gente que ya no está con nosotros? ¿Por qué le interesa saberlo? Noto algo en ti. Algo... Más antiguo... Más antiguo... Que nosotros mismos. Id. Id con... Id con toda la suerte del mundo. Tenéis mis bendiciones y mi ayuda. Por favor, no dudéis en venir. Pues... Bueno... Antes de irnos... Ya que nos has compartido... Toda esta información... Si podemos decir algo... Creemos que no somos los primeros... De los que nos pasan... Esta cosa salva. Entonces... Este suceso... Podría tardar menos... De lo que preveemos en llegar. Y... También tenemos alguna información... De la poca información... Que hemos podido conseguir... De que puede que algún noble... Este implicado. ¿Qué nobles hay... En la zona? Si usted la conoce... ¿Nos podría decir algo? Los nobles viven en las ciudades... Acogidos por los gobiernos. Lo siento... No sé de nobleza. El padre de Emeril... Fue un gran amigo mío, pero... Tras su muerte... El joven me echó. Me dejó vivir aquí. Pero... No quiso escuchar más mi consejo. Por eso creo que... Que... Trama algo. Aún así sé que él no mató a su padre. Era un buen chico. Pero algo parece que lo cambió. ¿Su padre murió en esta inconstancia? Una enfermedad. Yo mismo le atendí. Pero la medicina tampoco es mi... Mi fuerte. ¿Conoces a otros magos de la ciudad? Solo Hanspyr. Y bueno... Los pequeños magos que pueda haber. ¿Copías en él? ¿En Hanspyr? Por supuesto. No dudaría nunca... No dudaría nunca de él. ¿Y conoces a un... A un joven mago llamado Orfeo? La verdad es que... La verdad es que no. Los magos... Magos... Jóvenes... Estudiantes... Que hayan venido de... La escuela de Hoja Verde... Hay muchísimos. Hoja Verde es como una escuela de magia en Lanario. ¿Como Hogwarts, vamos? Sí, algo así. Como la prestigiosa. Hay más, pero es la... Que hay otras, pero esa es la buena. Hoja Verde. Cuando has hablado de lo de la enfermedad... No conocerás a... Perdón, que lo tengo apuntado por aquí. A Bogipón, que es hijo de... De Verne. Sí. Sí, el caso es que lo conozco. ¿Se trata de la misma enfermedad? No, no. La enfermedad de Verne es muy distinta. Por su cuerpo aparecen costras y... Ronchas, pero... Siempre lo asociaron a su tiempo en las minas. Trabajó mucho tiempo en las minas y... Esa enfermedad extraña... No es mortal, desde luego. Pero le deja impedido. He ido a tratarle varias veces, pero... Nadie consigue hacer nada. Aún así... Es frágil, pero... Sobrevivirá. Conozco personalmente al chico. Es un buen chico. Bueno. No era siempre que nos irá haciendo hora de... Marchar. No creemos que nos disparen. Nuestros amigos de las malistas. Nos están esperando. Sí, se acerca ya la hora, ¿eh? Se acercan las doce. O sea que hay que ir a... Pues... Si os vais... Justo en ese momento... Averiguaré de qué me suena tu cara. En serio. Te dice, Martín. Yo también lo pensaré. Y si os vais... Termina esta escena. Muy bien. Solo para saber más o menos cómo llevar el resto de la partida. ¿Alguno tiene algo que hacer hoy? En plan... ¿Alguna hora límite? O algo a la que tendría que cortar. Solo para saber, ¿eh? No la voy a... Aún así no la quiero alargar. Pero solo saber si se alarga no pasa nada. Vale, no pasa nada. Hasta que se alarga un punto sol. Muy bien. Pues... Bien. Porque tengo 20.000 cosas. Bien. Pues... Tengo 20.000 cosas. Preparados datos y preparados. Si salís... Llegan las doce. Si no queréis hacer nada más. Si no queréis charlar entre vosotros. Si no queréis... Tenéis el colgante. Tenéis la jarra de cerveza. Si no queréis nada más. Yo tengo una pregunta. Sí, pero eso es todo... Off roll, ¿no? No, eh... Sí, no, no. Ahí lo sabéis. Entrar al grupo. ¿Cómo le vamos a explicar a Orfeo... Lo de... Lo de terror? Lo descubrirás. Vale, vale. No hay nada mejor que la sorpresa. Todavía tengo que ver yo... No puedo huir. ¿Cómo evitar que me destroce? Ah, cierto. MP, ¿tú le distes una harina de algo de tu tierra? Algo así, creo. Ah, sí. La... La... El azúcar lunar. El azúcar lunar. La droga esa. Sí, que te lo camelaste enseguida. Bueno. Pues... Yo diría, perdón. Yo diría que aprovechase quien quiera ir al servicio. Ir a por lo que sea. Rollo dos minutillos. Ah. Bueno, sí. Ya. No, no, no. Hombre, no. Si queréis... Si queréis... No, sí. Vamos a hacer una mini pausa. Una mini pausa. Mini pausa de cuarto de baño. Y como llevamos dos horas y media, vamos a dividir... ¿Dos horas y media ya? Esta vez sí, vamos a dividir este capítulo en dos. Y así será parte uno, parte dos. Así que... Espera, digo mi frase, Ángel. Antes de cortar. No, no la digas. No. 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 Sí, por favor. Es un bonito momento para recordar que os podéis suscribir a nuestro canal de YouTube. Nos podéis seguir en Twitch. Os podéis unir al canal de Discord. No hace falta que paguéis nada. Nadie paga nada. Porque tendríais que ser diferentes. Bienvenidos a Levy Games. Muy bien. Bueno, pues voy a cortar esta oración. Y próximamente el siguiente episodio.